Gracias. A todas las personas asistentes. Y empezamos. César. Activa el micrófono, César. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues nada, vamos adelante con la sesión. Una sesión muy interesante, donde vamos a hablar del salmón atlántico, un tema que seguro que nos interesa a todos. Gracias. Tenemos primero a David Álvarez, profesor del Departamento de Biología, Organismos y Sistema de la Universidad de Oviedo. Luego tendremos a José Ardaiz y a Josuelso. José es jefe de negocio de gestión piscícola en la sección del medio fluvial del gobierno de Navarra. Y Josuelso trabaja como técnico del área de gestión piscícola en gestión ambiental de Navarra. En tercer lugar tendremos una ponencia de Carlos García de Leániz, Catedrático de Biociencias Acuáticas, Departamento de Biociencias de la Universidad de Swansea. Y luego alrededor de las ocho tendremos un coloquio donde primero podremos hacer preguntas a los ponentes y después será un coloquio abierto entre los participantes. Sin más, vamos a dar la palabra ya a David. Hola, ¿qué tal? A ver, voy a compartiros la pantalla. Esperad un segundo que como siempre aquí está. Bueno, antes de nada, gracias por la invitación. Ya hace tiempo que colaboro, que nos conocemos la mayoría de la gente de Ríos con Vida. Y como me invitaron a daros una pequeña charla en la que voy a comentaros unos datos sobre la situación de la población de salmones en Asturias. Antes de nada, pedimos también disculpas porque, aunque sí que es cierto que estaba avisado desde hace meses, al final, como siempre, me dié con trabajo y con demás y con una historia familiar. Y entonces, bueno, tuve que repasar y preparar la ponencia así sobre la marcha. Entonces, bueno, aunque no es demasiado estética en algunas cosas, yo creo que es importante que veamos algunos de los datos que nos dicen a las claras cuál es la situación actual del salmón en Asturias, en general, en la península ibérica. Pero bueno, no voy a centrar en el caso de Asturias porque, bueno, como ya venimos avisando, pues ya parece que es bastante dramática. Bueno, antes de nada, ya sabemos todo, solo por recordar, esta sería la distribución que tiene el salmón atlántico en el mundo. La distribución natural, sí es cierto que hay poblaciones reintroducidas en el hemisferio sur. Pero bueno, lo primero que llama la atención cuando vemos la distribución de las poblaciones naturales es que las poblaciones ibéricas y las del norte de la península ibérica son las que ocupan el sur, el límite sur de la distribución de la población de salmones a nivel mundial. Y esto es importante por varias causas. Primero porque, como veremos luego, lo vemos aquí, cuando vemos cómo estaba la situación en el último periodo glaciar, hace unos 80.000 años, cuando la glaciación de Burm, pues lo que podemos ver es que el salmón en esa época quedó prácticamente restringido a lo que es el norte, el norte de la península ibérica, y luego, a medida que fueron retirándose los hielos, pues fueron quedando aisladas estas poblaciones, en lo que podríamos decir que es una, por eso podemos decir que es una reliquia glacial. Y esto es muy importante porque en un contexto actual en el que estamos de calentamiento global, como todos sabemos, las poblaciones normalmente más sensibles a este tipo de cambios son aquellas que se encuentran en el límite, en el límite de la distribución, en este caso en el límite sur. Es cierto que el salmón, la mayoría de las poblaciones, las poblaciones más importantes se encuentran en zonas más frías del norte de Europa, y aquí tenemos unas poblaciones relictas, como digo, que en algunos casos en el verano, pues nuestros ríos pueden llegar a alcanzar los 20 y pico grados de temperatura, como ocurre en el Seiya, por ejemplo, prácticamente todos los años. Y esto es muy importante porque pasa con el cambio climático en general, variaciones de unas décimas de grado que en el límite norte, pues a lo mejor no son trascendentales para la población, en el límite sur sí que son, pueden ser determinantes. Bueno, cuando miramos en general cómo está la situación a nivel mundial, vemos que de hecho las poblaciones, una de las poblaciones más, están en peligro, en mayor peligro son las que se encuentran precisamente en la península de América, sobre todo las portuguesas y las españolas. Como podemos ver, cuando vemos el número de ríos ocupados y el número de ríos en los que se ha extinguido, prácticamente en España se encuentra, se ha extinguido en el 80% de los ríos en los que tenía distribución histórica. Mientras que otras poblaciones en el norte, como las islandesas o las escocesas, pues prácticamente no tienen ríos en los que se haya extinguido la población. Pero a pesar de esto, podemos ver que la situación global del salmón, a nivel global, del mundial, pues dista mucho de ser a la vuelta. Si miramos en esta gráfica, en la que podemos ver cómo estaba la situación, visto el número de capturas de salmones a lo largo de la historia, desde los años 60, podemos ver que aproximadamente desde mediados de los 80, la población a nivel mundial ha subido un descenso muy dramático, especialmente dramático en cuanto a las poblaciones de Norteamérica, en las islas de las ceroes, pero vemos que en el sur de Europa y en el norte de Europa la población ha bajado radicalmente. Y esto hace que incluso aquellas poblaciones que antes se consideraban como sanas o que estaban cerca del óptimo, pues están cayendo en picado también. Basta con ver los datos de las capturas de salmones en Escocia, o incluso en poblaciones islandesas, que siempre se consideraron que estaban en una situación no óptima, pero muy buena. Como vemos en Escocia, ya de hecho, ya hay varios proyectos que se encargan, que están tratando de desentrañar qué es lo que realmente está ocurriendo con los salmones. Porque si vemos la tendencia, como veis, y lo veremos luego en los datos de España, de la península ibérica, pues vemos que las gráficas se asemejan mucho a lo que está ocurriendo en todas partes. Esto ha hecho que el salmón atlántico se haya pasado, que habrá sido considerado fuera de peligro, hasta decir bien poco, a ser considerado como vulnerable en la lista de la UICF. Y vamos a ver entonces lo que está ocurriendo. Vamos a centrarnos ahora en el caso de los salmones asturianos y veremos que muchas de estas cosas coinciden con lo que está pasando en el resto. Pero con su particular idiosincrasia, como vamos a ver ahora. En primer lugar, si vemos cómo está la distribución de capturas a lo largo de la historia, desde el 1949, que se empiezan a tener más capturas regulares, vemos que si comparamos las cuatro regiones salmoneras de la península ibérica, prácticamente Asturias, Galicia, Cantabria y Navarra con el Vidasoa, pues vemos que prácticamente la inmensa mayoría de las capturas se producen en Asturias. Pero si vemos las tendencias, vemos que, como os decía, las tendencias globales, tanto en Asturias como en Galicia, Cantabria y Navarra, pues son muy parecidas. Con ese pico que os decía, ese último gran pico a principios de los 80, y luego un descenso muy abrupto con los picos normales que ocurren en las poblaciones de Sárpagos. Si vemos en el caso de Asturias, vemos, como os decía, cómo a partir del 85 la población ha empezado a bajar, y ha bajado hasta llegar a tocar fondo hace unos pocos años, cuando se capturaron 250 colpares en todos los ríos asturianos. Y, como siempre digo, este tipo de gráficas nos señalan claramente cómo es muy importante ver las tendencias y no fiarnos de los picos de subidas y bajadas. Otra cosa que quiero también destacar antes de nada, es que muchas veces cuando se habla de las capturas como un proxy, como una aproximación de la abundancia de peces, muchas veces se critica eso porque se dice que no es real. Que no es real y que realmente las capturas no son un indicador fiable de la abundancia real de los sárpagos. Lo cierto es que las capturas, por ejemplo, ahí suele hacer fantasía en las capturas de especies marinas, siempre se han considerado un proxy y hay muchos estudios que indican que hay una correlación muy significativa entre las capturas de pesca y la abundancia real de sárpagos. No solo por trabajos hechos aquí mismo, sino en Norteamérica o en todas partes. Aquí mismo en el 95, uno de los estudios que se hicieron al comparar los datos de contadores y datos de capturas, se vio que esa correlación seguía siendo muy significativa. Y no solo eso, sino que se comprobó que muchas veces el incremento de la presión pesquera, a partir de un determinado límite, no afectaba al número de capturas. Será más o menos que las capturas actualmente son tan intensas que prácticamente se capturan todos los salmones capturables independientemente de que a partir de un determinado límite se incremente la presión. Como vemos, cuando nos fijamos en los distintos ríos de las Curias, en el Seiya, en el Arcea, en el Cares y en el Esba, vemos que las tendencias son prácticamente iguales en todos los sellos. El descenso es evidente, el descenso es, podemos decir, que catastrófico, llegando en algunos ríos, como vemos aquí en el Seiya o en el Cares, a prácticamente la extinción. Y en el Esba, para qué hablar, en el Esba tiene una gráfica mucho más parte distinta al resto de ríos, porque a partir del 58 fue cuando empezaron a entrar los salmones otra vez, después del tiempo en el que habían desaparecido, pero actualmente se puede considerar la población como un límite y ya no sé cómo considerarlo, porque de hecho en los dos últimos años se capturó un solo salmón. Pero bueno, en líneas generales, como podéis ver, al ver las gráficas de estas cuatro cuencas, pues la situación es poco menos que dramática, no cabe otra palabra. ¿A qué se puede debir esto? Pues como os dije antes, una de las explicaciones que se ha dado es que el cambio climático puede estar detrás de esto o algo a nivel global que esté afectando a todas las poblaciones de salmones. De hecho, hay varios trabajos que indican que tanto el clima como las situaciones en el mar, donde pasa la época de crecimiento de los salmones, pueden estar afectando claramente a la dinámica de todas las poblaciones de salmones. Pero asimismo hay otros trabajos que dicen que ese calentamiento no puede explicar ese declive sincrónico en todas las poblaciones incluso en el caso de las poblaciones de Norteamérica que se encuentran, se puede decir ahora, que están prácticamente extintas. Bueno, ¿y qué os ocurre? ¿Qué puede estar ocurriendo en Asturias? Pues en Asturias y en el resto de la distribución pues tenemos varios problemas y muy graves. Parece que es como la canción que cuando naces pa martillo del cielo te caen los clavos y parece que al salmón pues todo se ha puesto en contra de él. Lo primero que vemos es que tiene un problema claro y evidente de fragmentación del hábitat. Nuestros ríos están totalmente parcheados y tapeados por presas en muchos casos de grandes dimensiones. El caso, por ejemplo, más claro que tenemos en Asturias es la construcción de la presa de Arbón en el río Navia en los años 70, que como veis en esta gráfica pues prácticamente a partir del cierre del río porque la presa se encuentra a muy pocos kilómetros de esa embocadura pues la población del Navia desapareció completamente. Pero si bien normalmente cuando hablamos de fragmentación del hábitat nos fijamos más muchas veces en estas grandes infraestructuras lo cierto es que los ríos están completamente fragmentados por pequeños obstáculos en muchas ocasiones que a pesar de ser pequeños son suficientemente infranqueables desde proyectos de minicentrales, desde avanzados y derivaciones de molinos muchas veces pequeños pero con la suficiente pendiente para impedir el acceso de los almones a los tramos altos derivaciones para industria y en muchos casos, desgraciadamente, muchos de esos obstáculos ya están obsoletos y han quedado abandonados pero debido al elevado coste que tiene la eliminación de estos obstáculos pues se quedan ahí parcheando continuamente del río y si bien es cierto que muchos de esos proyectos gracias a iniciativas, por ejemplo, de los propios Ríos con Vida se están consiguiendo tirar abajo lo cierto es que el futuro es muy poco alagüeño en esto como sabréis todos, porque me imagino que estaréis al tanto todos de las noticias pues estamos viviendo actualmente una crisis energética muy potente y parece que entre todos esos millones de euros que nos van a llover desde Europa para las energías renovables pues en el caso de Asturias la diana se ha puesto prácticamente en los ríos entonces ahora hace falta ver la prensa para darnos cuenta de la que nos puede venir encima esto lo vamos a ver luego pero aparte de eso pues otras obras que se realizan rutinariamente en nuestros ríos consisten básicamente pues cada vez que hay inundaciones y con las consecuentes protestas pues en dragar y entausar los ríos como veis aquí en estas fotos que os he puesto aquí para que os deis cuenta este es el dragado por ejemplo del río Narcea en plena época de fresa del salmón con maquinaria pesada pues construcción de escolleras de eliminación de bosque de ribera que no hace más que pues lo que denunciamos siempre convertir los ríos en un ecosistema en cauce o en una tubería que lleva agua y esto evidentemente pues cualquiera con dos dedos de frente pues puede ver que esto no beneficia a los salmones ni a ninguna de las faunas ni flora que habitan nuestros ríos pero como os decía pues la cosa pinta muy mal porque de hecho para que veáis los titulares que tenemos ahora pues parece que se acaban de dar cuenta que Asturias debido a la propia orografía y a la cantidad de agua que tenemos no solo se la quieren llevar como dicen algunos políticos porque aquí nos sobra sino que se está intentando exprimir los ríos hasta puntos insospechados se están planeando ahora construir minicentrales más de 20 minicentrales en nuestros ríos incluso como veis aquí los titulares pues incluyen construcción de embalses para grandes bombeos aprovechamiento de minas y como dicen los propios titulares de la prensa pues los ríos se poblarán de hidrotornillos no solo tenemos presas no solo tenemos problemas de fragmentación del río sino que ahora y parece que esto no va a haber quien no pare pues los planes actuales pues como podéis ver es que ya se acaban los calificativos parece que los ríos ya han dejado de ser considerados como un ecosistema vivo para ser simplemente una fuente de suministro de electricidad y de energía pero bueno aparte de eso pues otros problemas que tenemos pues numerosos casos de contaminación industrial contaminación por pesticidas fertilizantes agrícolas y purines esto simplemente es un par de recortes que aparecen para que veáis que cuando estos se producen estos productos de mortalidad no afectan solo a unas pocas truchas sino a muchas fracciones a varios miles varios miles de truchas muchos más por ejemplo de los que pesca las famosos cormoranes que según muchos es la causa del declive de los salmones que son de hecho ya podemos hablar pero que se han convertido prácticamente en el cabeza del turco para justificar un descenso anunciado que tiene otras muchas causas que son precisamente los depredadores y pues ahora nos vamos a meter en camisas de once varas probablemente porque uno de los mayores problemas que tiene actualmente el salmón es la sobrepesca muchas veces se habla de la sobrepesca del mar como una de las causas de ese declive y sí que es cierto que la sobrepesca del mar pudo acelerar ese declive pero hace ya hace ya varios años que realmente las pesquerías en el mar no son un problema y no son un problema por una cosa muy obvia porque la población de salmones ha decrecido de tal manera para prácticamente no es rentable no es rentable pescar pescar salmones en el mar porque es mucho más rentable utilizar los salmones de pisfactoría de los cerdos noruegos que gastar en combustible y mucho más ahora para pescar unas poblaciones que están tan mermadas que ni siquiera rentable la actual y más grave problema que tienen ahora los salmones con lo más grave uno de ellos quizás en este momento es la sobrepesca en el río o sea la extracción directa de reproductores y es importante tenerlo en cuenta porque al contrario de lo que ocurre con otras especies que son objeto de explotación no debemos olvidarnos de que el salmón es de las pocas especies que las que se vulneran es uno de los principios de precaución más claros en todas las especies que están sometidas a explotación la mayoría de las especies sometidas a explotación se plantean unas tallas mínimas precisamente para al menos permitir que los peces o los animales tengan la capacidad o la oportunidad al menos de reproducirse una vez en el caso del salmón como bien sabéis todos que no os digo nada nuevo la mayoría de los salmones que se pescan no se han reproducido nunca y evidentemente no se va a reducir con lo cual la erosión genética que estamos haciendo al eliminar esos reproductores potenciales del río pues es mucho mayor que en cualquier otra especie por eso los problemas que puede tener la pesca deportiva pues pueden ser de varios de varios lo podemos ver desde varios puntos primero desde el punto de vista genético porque teniendo en cuenta que estamos hablando de una población que está muy mermada la captura y la extracción de potenciales reproductores que no se han reproducido nunca pues lo que está reduciendo claramente es la variabilidad genética de la población cuanto menos reproductores y menos menos queden en la población menos variabilidad genética habrá y mayores problemas tendremos en un contexto como el actual de cambio climático por otra parte desde el punto de vista del sex ratio y la reducción de cada talla de los peces pues tenemos que tener en cuenta que la actual temporada de pesca incide mayoritariamente sobre la fracción multi invierno y sobre la sepa o sea sobre la fracción probablemente más importante de toda la población y como vamos a ver a continuación y posteriormente desde el punto de vista demográfico por una cosa muy sencilla tenemos algunos ríos con una población tan bajísima de salmones tan baja de reproductores que la extracción de más reproductores lo que hace es incrementar el denominado efecto alí o sea que es que realmente los pocos reproductores que tienen muchas veces en el río tienen muy pocas posibilidades de encontrarse hay tan pocos que a medida que disminuimos o que reducimos esa población de reproductores las probabilidades de encuentro de los reproductores pues esto que os decía fijaros en uno de los efectos indirectos que tiene la época la pesca deportiva para que nos demos cuenta todos sabéis también que los salmones cuando entran en el río no se alimentan y precisamente por eso los salmones que entran al principio son aquellos salmones que son más grandes que son los que han pasado dos años de mi mar o los que son de segunda reproducción la mayoría en estos casos la mayoría entras debido a esto a partir de enero es cuando se produce la principal entrada empiezan a entrar los salmones grandes y a partir de abril o bueno variando de la temperatura de río es cuando empiezan a entrar los señales los salmones de un año de edad que esta entrada puede seguir hasta septiembre incluso más adelante pues que ocurre que si nos fijamos en la temporada de pesca las fechas de temporada de pesca que más o menos van desde mediados de abril hasta julio más o menos pues vemos que estamos incidiendo en el momento de la pesca deportiva sobre esta fracción más importante estamos realmente sacando prácticamente todos los salmones posibles de gran tamaño mientras que el impacto o el esfuerzo de pesca sobre los salmones más pequeños es mucho menor de hecho solo hace falta ver los gráficos de captura los gráficos de tallas anuales para ver como las grandes las capturas de ejemplares grandes algunos pocos cada vez menos de más de 9 kilos se producen al principio y al final a medida que va terminando la temporada es cuando la proporción de añales se incrementa exponencialmente esto simplemente como ya se sugerió varias veces simplemente un retraso de la temporada de pesca con muerte pues evidentemente lo que habría sería que pues el propio efecto de dilución ya habría muchos más añales en el río y no se efectuaría tanta presión sobre esta fracción tan importante como digo la fracción probablemente más importante de peces del río y otra cosa muy importante que ocurre en Asturias y que no ocurre en otras comunidades de probablemente lo podría decir luego José con Gable es que en Asturias al contrario de lo que ocurre en Galicia en Cantabria y en el Vidasoa los cupos se establecen por pescador y temporada con lo cual ya suena pero grullos está vulnerando el principio de precaución desde el momento en que simplemente multiplicando el número de salmones posibles por el número de pescadores ya se alcanzaría mucho más del número de salmones reales que hay en el río fijaros porque curiosamente en otras comunidades Galicia en Cantabria o en el Vidasoa lo que se establece parece mucho más lógico es establecer un cupo por río de forma que mediante contadores podemos estimar aproximadamente la población de salmones que hay en el río y establecer un cupo que equivaldría a un porcentaje de salmones sobre el total de salmones que quedan de esta forma cuando se alcance ese cupo no se podrían pescar más salmones y de alguna forma estaríamos permitiendo que cierto número de individuos pudieran llegar a repeticirse curiosamente en Asturias a pesar de que ya se habló varias veces de eso parece que seguimos pues racaneando si son tres si son dos o si son uno y medio y el caso es que se sigue planteando esa medida absurda de una especie que como vemos hay pocas dudas de que está en peligro crítico de extinción estamos ejerciendo una presión tan brutal sobre los reproductores que podría darse aunque probablemente no se ve que llegáramos a pescar en una temporada todos los salmones que nos quedan y luego una cosa también curiosa que ocurre en Asturias porque aquí no sé si es que somos más gallos como decimos aquí es que incluso teniendo la población de salmones como está ahora últimamente se están empezando a ir pues presiones para que no solo no se deje de pescar el salmón sino que se empiece a vender y a sacar tajada como igual que sacamos tajada de los ríos con la electricidad pues vamos a sacar tajada de los ríos también con con los salmones ¿no? entonces simplemente hace ver cómo empezamos hace unos años a hablar del salmón que era el negocio que más pica cómo los salmones generaban dinero en las cuencas y cómo una manera de rentabilizar los salmones sería pues dando una marca de calidad para los ríos y que se pudieran vender esos ríos en el río hay que decir tiene que algunos pues ya están diciendo que hay salmones para regalar estamos viendo cómo está el asunto y ya empezamos algunas asociaciones de pescadores a plantear la posibilidad de que se puedan vender los salmones en los bares y incluso algunos hosteleros que pues dicen que por qué que por qué no se van a vender que habría que aprovechar ese recurso y dinamizar las cuencas subiales que están pasando muy mal y vender salmones no bajo la excusa una excusa un poco absurda de que lo que es mío lo puedo vender si con todo lo que fuera nosotros pudiéramos venderlo y evidentemente bueno y esto lo dejo luego para el coloquio para que opinéis pero vamos plantearse a estas alturas en poder vender un solo salmón y no solo matarlo sino venderlo bueno pues yo prefiero prefiero guardarme los comentarios pero bueno y luego claro por supuesto siempre hay que estas presiones pues vemos como el salmón que entra en política y como pues muchos partidos políticos apuntan al carro y dicen que por supuesto que habría que dejar de prohibir la venta de salmón y permitir comercializarlo en la hostelería hasta que llegamos ya a una de las declaraciones más surrealistas de los últimos años cuando un diputado del Partido Popular Asturiano dijo esta frase que enmarco aquí porque me pareció tan surrealista que no tiene otro nombre o sea que la prohibición de vender salmones es una antigua ya socialcomunista no os digo más para que veáis cómo está el percán me imagino que muchos de los que estéis escuchando el debate ahora ya lo habréis oído me gustaría luego saber vuestra opinión acerca de esto y aquí os he puesto esto que veríais que esto podía podríamos incluir una de las soluciones yo lo he incluido en uno de los problemas precisamente porque este quizás sea uno de los mejores títulos que yo he encontrado en un paper en un paper científico que directamente dice que el camino de la extinción está pavimentado de buenas intenciones y habla de la asociación negativa entre la pesquería entre las repoblaciones y el salmón yo siempre lo digo que probablemente y evidentemente parece bastante intuitivo que cuantos más salmones soltemos en el río más salmones vamos a tener posteriormente y lo que estamos viendo es que no solo no funcionan las repoblaciones sino que los efectos son tan negativos que lo mejor que podría pasar con una repoblación es que se murieran todos los peces que se repuelvan y os voy a dar unos datos probablemente luego en una de las ponencias que veremos una persona que sabe mucho más os podrá comentar en detalle los efectos de la repoblación yo simplemente os voy a dar unos datos actuales y unos datos oficiales sobre el resultado de las repoblaciones en Asturias bueno ¿por qué la repoblación es un problema y no una solución? primero porque las propias repoblaciones tienen varios problemas asociados a la propia crianza en el contundado primero como os decía tenemos un incremento en la erosión genética no solo estamos retirando retirando salmones por pesca deportiva del río sino que estamos soltando una cantidad enorme de juveniles de salmón procedentes de muy pocos padres por otra parte las tasas de mortalidad son mucho mayores en los animales repoblados que los animales salvajes por varios efectos en primer lugar porque no lo olvidemos la crianza en cotidiana no es más que una domesticación estamos sometiendo a los peces en unas condiciones que no son naturales les estamos criando un ambiente óptimo sin depredadores de forma que no hay una selección natural como ocurriría en la población salvaje dándoles suficiente alimento para que se encuentren lo más sanos posibles medicándolos los estamos criando en un ambiente que no se parece en absoluto a un ambiente natural en unas densidades muy superiores a las que tienen todo esto condiciona no solo la supervivencia sino el comportamiento posterior y como veremos luego la supervivencia y por otra parte porque que no se nos olvide que nosotros lo que hacemos al repoblar es liberar salmones procedentes de una piscifatoría en un río donde ya hay una población salvaje de juveniles de salmones con lo cual y muchas veces hay mucho control estamos soltando salmones con un cubo en un río sin hacer un estudio previo acerca de la densidad de juveniles en ese río afecta el posible efecto que puede tener ese incremento de la población artificial de salmones en la población que ya ha nacido ese mismo invierno y luego y muy importante porque no debemos olvidarnos de que la repoblación necesita de reproductores y esos reproductores los estamos extrayendo directamente del río o sea una triple erosión no solo sacamos salmones del río por la pesca no solo soltamos infinidad o infinidad un número muy grande de juveniles procedentes de muy pocos padres sino que posibles reproductores que se tendrían que reproducir naturalmente en el río los estamos extrayendo para esto y os voy a dar unos datos unos datos primero unos datos un poco más antiguos y luego unos datos de los últimos años para que veáis realmente y esto repito estos son datos oficiales de la consejería este es el número entre 92 y 99 de salmones que se habían repoblado el número de salmones que se habían repoblado este es el número de salmones que se habían precintado en los ríos casturianos y este es el número de salmones que se habían pescado vale estos son los repoblados dos años antes para hacernos una idea este es el número de salmones pescados que tenía la liposa cortada que es como se marcan en el estudio 3,1,3 o sea 75 salmones pescados sobre un millón 695.800 salmones repoblados que equivalen a como veis a un 0,63% esos 75 salmones a un 0,63% del total del total de salmones precintados en esa fecha pero es más no os penséis que esto está muy anticuado porque ahora os voy a poner una tabla de los salmones vuelvo a repetir que estos dos son datos oficiales no lo estoy inventando ni nada desde el año 2014 al 2020 porque o alguien nos miente o me gustaría que alguien me dijera otra cosa pero estos datos como digo son oficiales y curiosamente para que veáis que como me parecieron tan asombrosos en alguna de las páginas de la sociedad asturiana de pesca y de otras sociedades de pescadores curiosamente cada vez que se pesca un salmón ponen al lado si el salmón se donó para cierto proyecto o si tenía la adiposa cortada y pude comprobar que realmente estos son los valores que tenemos fijaros bien por favor el año 2014 Cares-Deva 157 salmones precintados de los cuales uno era de repoblación Narcea 563 uno 362 dos salmones en el sello donde de vez en cuando por ejemplo el año 2016 de los 215 hubo 16 repoblados el porcentaje total respecto al número de salmones precintados legalmente raras veces supera el 1% 6 y pico en total es un 1,5% ¿qué quiere decir eso? que un 1,5% de todos los salmones que se pescan actualmente por pesca deportiva son salmones procedentes de repoblación simplemente con estas cifras ya sería suficiente para cerrar y eliminar la repoblación de los salmones evidentemente al menos en Asturias y con estos datos a la vista las repoblaciones son un absoluto fracaso que no sé fijaros en el promedio el CARES-DEVA 3,11% estas cifras la verdad es que no se oyen muy bien como dirían pero bueno ya os repito que son datos oficiales en la ARCEA 0,68 en el SELLA 0,56 pero es que es más como os decía el problema este no es solo que tengamos una superponencia más baja es que estamos extrayendo del río una cantidad brutal de reproductores que se podrían reproducir ese mismo invierno y aquí tienes esta tabla a ver si a ver si os la puedo a ver fijaros os voy a decir los datos más o menos esto es del año 2011 a 2021 el número de salmones que se están cogiendo actualmente para repoblación este es el número de hembras este es el número de machos y este es el número total que se pescan por pura aproximación para que os deis cuenta la presión de extracción de salmones para reproducción es muchas veces más del 25% del total de salmones que se pesca o sea estos datos que tenemos antes del 2017 son realmente los datos porque son los consejería de la consejería los datos de salmones que se capturaron los capturaderos para desobes artificiales y desde el 2019 al 2021 son los datos autorizados aquí no sé exactamente cuándo los sacaron pero como veis la cifra es brutal o sea es que es alucinante para que os deis cuenta en el ESBA donde se pescó un salmón el año pasado y un salmón el año anterior este año están autorizados a pescar 5 hembras y 4 machos eso sí hay que tener en cuenta que estos como siempre en el 2019 y el 2020 fue un corta pega de los años pasados como veis se autorizó lo mismo pero en el ESBA tuvieron el detalle de en vez de 7 hembras solo permitir 5 y en vez de 5 machos solo permitir 4 o sea a mí simplemente con esta tabla y con la tabla anterior me parece que quedan muy pocas dudas sobre la necesidad imperiosa de eliminar las repoblaciones bueno con lo cual ya para terminar pues nada simplemente unas preguntas que dejo en el aire es que si podemos hacer algo para salvar al salmón asturiano o el salmón en general de la extinción en primer lugar como siempre yo no creo en las recetas mágicas puede que por mucho que hagamos el salmón ya esté condenado a extinguirse pero lo que sí tengo claro es que si seguimos como estamos siguiendo ahora lo que va a ocurrir es que se va a extinguir mucho más pronto que tarde que es lo primero pues aunque suene en un colectivo o en un grupo de pesca yo creo que lo primero y fundamental es vedar absolutamente la pesca deportiva hasta recuperar la población si es cierto que yo a veces incluso hablaba de por supuesto vedar la pesca con muerte pero es que yo ahora ya me planteo serias dudas acerca así o sea o que a través tengo menos dudas acerca de que ya en la situación actual no nos permitir no solo no matar a un salmón sino simplemente molestar o sea tener los pocos salmones que tenemos ahora es un lujo y cualquier molestia ya no hablo solo de muerte sino incluso hablo de pesca sin muerte para los salmones no se podría permitir en estos momentos esa es mi opinión por supuesto incrementar la superficie de los ríos demoliendo obstáculos obsoletos no aumentando presas y minicentrales no exprimir los ríos aún más de lo que están y plantearse muy seriamente el tema de los dragados las escolleras y la destrucción del hábitat y por último y para acabar como ya lo dije y a la vista de los datos yo creo que no queda otra que poner sobre la mesa el fin de las repoblaciones yo personalmente creo que a la vista de estos datos como os digo son datos oficiales está claro que las repoblaciones para la administración que las está para potenciando favoreciendo son una manera de mirar a otro lado y seguir adelante o sea yo creo que es un error un error y que no solo no ayuda sino que está acelerando el proceso de extinción de los salmones en Asturias bueno y nada más como os decía tampoco puede conar mucho más la presentación entonces bueno yo si queréis nos emplazamos en el debate para que cualquier duda cualquier pregunta o lo que sea pues lo podamos comentar muy bien David muchísimas gracias muy bien bueno muy bien tu charla porque la situación del salmón no bueno como os digo yo aquí hablo de mi opinión exactamente bueno una cosa es mi opinión y otra cosa son los datos que los datos son fríos y son los que son los datos son como como el algodón de Mr. Propper eso es un número que me dice muy claro otra cosa podrán decir que no están bien tomados siempre ya sabemos que excusas tenemos para todos los gustos pero repito que son datos oficiales no son datos que me he inventado yo y que curiosamente como os digo como me sorprendió tanto en el caso de las repoblaciones porque me pareció alucinante bueno yo lo hablé con José alguna vez de hecho cuando hablamos de lo delatras de ciertos vamos a decir problemillas que había en la toma de datos en el caso de Asturias pero me curiosamente me llamó la atención el caso de que comparando porque fui a la página de Asturias a ver si es verdad esto y tirando los que ponían con adiposa cortada y es que encajaba o sea es algo de hecho ya hubo ciertas protestas o ciertas opiniones sobre ciertos colectivos de Narcea por ejemplo no solo el de las metas sino otro hablando precisamente de eso que el año pasado parece que solo se capturó un salmón con adiposa cortada pero bueno me imagino que esto dará para mucho muy bien muchas gracias a Carlos que es un experto en esto pues lo podrá decir mucho mejor que yo muy bien muy bien bueno nos emplazamos al debate para hablar de todas estas cosas vamos un poquito más de tiempo después de esta charla de conservación de las poblaciones de salmón en Asturias vamos con la gestión del salmón y su hábitat en la comunidad foral de Navarra con José Ardaiz y yo suelso cuando queráis vale de acuerdo voy a compartir pantalla a ver se ve ahí bien ¿verdad? ¿se ve bien? perfecto vale vale bueno antes nada dar las gracias por invitarnos a esta charla y esperamos que bueno podamos explicar un poco de que trabajamos en Navarra con el salmón yo voy a hacer una parte de la charla luego daré paso a mi compañero Yosu y luego volveré volveré yo a terminar la presentación a ver si lo podemos hacer ágil y funciona todo bien en principio bueno yo trabajo como ha dicho en la presentación César en la administración y tenemos el apoyo técnico de GAN que es la empresa donde trabaja Yosu que la verdad que es un apoyo muy importante porque porque el control que tienen y los años de experiencia pues siempre nos ayudan y entrando un poco en materia a ver perdón que no no me funcionaba bueno hay cosas que ya el ponente anterior ya lo he explicado perfectamente no voy a profundizar el tema del salmón la especie y todas las peculiaridades que tiene pero bueno sí que me voy a centrar un poco en el tema de Navarra Navarra el ámbito de actuación que tenemos prácticamente es la cuenca del Vidasoa que es la que podéis ver aquí en la en la diapositiva tenemos otras cuencas que aparece de manera testimonial la cuenca del Anif la Nivel pero bueno son algo muy pocos metros o kilómetros de río con lo cual la gestión que hacemos ahí es muy limitada en Navarra tenemos una cuenca solo y la tenemos bueno bastante mimada y controlada pero bueno el proceso es de hace muchos años y perdón ahí están implicados muchos muchos actores aquí el trabajo que hacemos con el salmón están implicados desde guarderío personal de departamento asistencias técnicas pescadores bueno otras instituciones que tienen que ver con los ríos como la confederación hidrográfica del Cantábrico y la verdad que el trabajo es conjunto y es de mucha gente y la verdad que se lleva muchos años trabajando con la especie pues una especie que bueno es una especie icónica todo el mundo la conoce todo el mundo sabe lo que es y eso ese historial de esa historia tan larga de actuaciones pues al menos en Navarra tenemos bastante bien documentada porque nuestros procesores trabajaban bien y dejaban todos los datos bien estipulados y nos permite hacer comparaciones que bueno que ahora nos ayudan mucho de cara a la gestión y hablando un poco del salmón a mí sí que me gustaría me gustaría hablar un poco es por qué trabajamos con el salmón porque bueno como he dicho es una especie muy conocida todo el mundo la conoce pero el salmón vive en estos territorios que esto es el Valle de Baztán vive dentro de los ríos pero en los ríos no solo está el salmón hay muchas especies que rodean al salmón pues como pueden ser otras especies de peces o lampreas o comparten el hábitat o especies tan singulares como tenemos en la zona como es la burtaina que es un pececito muy pequeño que muy poca gente conoce y que está catalogado en peligro de extinción pero también hay otras especies anguilas tenemos otras especies de aves de anfibios y son muchas especies las que comparten en este hábitat del salmón que todos los trabajos que se hacen con la especie pues de forma paralela o esto que se explica siempre de la especie paraguas pues todo lo que está debajo o convive con el salmón pues también se ve beneficiado por estos trabajos que se hacen de cara a la mejora del río como si dijéramos el salmón es el centinela o la especie que nos muestra dónde están los problemas y que gracias a intentar solucionarlos en la medida que sea posible pues él se ve beneficiado y toda la comunidad que lo rodea también también se ve beneficiada entonces ya centrando un poco en todos los trabajos que hacemos vamos a hablar un poco de todo esto no lo voy a repasar ahora porque lo voy a hacer un poquito más adelante pero bueno hacemos muchas cosas y por situarlo un poco pues nosotros trabajamos a lo largo de todo el año en diferentes fases pues cuando empieza el remonte del salmón bueno, está la conca del Vidasoa aquí estaría el Cantábrico sí que es verdad que la parte baja del Vidasoa no pertenece a Navarra sino que es el tramo internacional entre Guipúzcoa y Francia entonces sí que es verdad que con los compañeros de Guipúzcoa tenemos mucha relación y tenemos bastante controlada la situación y la información que desarrollamos en esa zona y con Francia es algo que estamos intentando cada vez mejorar un poquito más pero bueno es algo que que vamos a en el futuro a incrementar bueno lo que hacemos en la primera fase es controlar todo el tema de la pesca que sería en esta parte que veis aquí en la parte baja del Vidasoa en el resto de la cuenca no se puede pescar luego posteriormente tenemos una NASA de control una estación de seguimiento aquí en Vera le saca donde controlamos los reproductores luego posteriormente los reproductores avanzan en la parte alta de la cuenca también tenemos un control de la freza con observaciones directas y anotaciones por parte del guarderío de medio ambiente posteriormente en verano esto estoy explicando muy rápido porque luego entre ellos y yo lo vamos a desarrollar un poquito más hacemos el control de alevines que sobre todo se centra en esta zona que veis aquí el control mediante pesca eléctrica posteriormente estamos intentando desde hace unos años pero con más dificultades la que nos gustaría el tema del control de guines para hacer un recuento de la migración descendente hacia el mar y también llevamos creo que este es el cuarto año si luego me corregirá Yosu estamos haciendo estudios de ese radio seguimiento de los adultos que marcamos en la estación de Vera y vemos cómo se mueven algo de toda la cuenca por último tenemos la parte de las repoblaciones que ha comentado aquí hace poco nosotros si que las repoblaciones intentamos distribuirlas en las zonas donde el salmón no llega de forma tan importante es decir para evitar esa competencia que estaba intentando comentar antes César y yo voy a empezar ahora con la primera parte que es el tema del control de la pesca en Navarra a diferencia de como decía Asturias sí que tenemos un cupo establecido que es un cupo que se establece en función del remonte de los cinco años anteriores es un 15% de lo que ha remontado de la media de los últimos cinco años no es un valor que nos guste pero es un valor que bueno por lo menos lo tenemos marcado y no es una discusión anual de cuántos debemos pescar es algo que estamos intentando mejorar pero es muy complicado porque claro estamos colocando el cupo antes de empezar la temporada y es algo que no tiene mucha lógica desde el punto de vista biológico porque de un año a otro como os ha enseñado antes César puede ser perdón César David perdón que te había cambiado el nombre pues la variación es muy importante pero bueno por lo menos tenemos un límite llevamos también unos pocos años en el que además para pescar en este tramo hace falta un permiso diario y personal de tal manera que podemos controlar la presión de pesca y podemos obtener datos de la presión que hace por parte de los pescadores cuando hay más afluencia bueno todo esto sería de datos que es importante de tal manera que todos los salmones que se pescan por supuesto aparte de ir con el permiso tienen que ser guiados por el por el personal del guarderío y les tomamos una serie de medidas biológicas pues como de altura peso una muestra de escamas y aparte de análisis visuales de posibles enfermedades y demás en esta campaña aquí sí que hemos copiado los asturianos una campaña que tenían el tema de apadrinar el salmón lo que intentamos es que en lugar de el salmón que se pesque directamente vaya a la cesta y muera directamente es intentar utilizar esta parte de la pesca para conseguir reproductores lo que intentamos por un lado es que estos salmones nos los donen al departamento en principio tendrían dos finalidades por un lado intentaríamos llevarlos a la pista y factoría para utilizarlos como reproductores con lo cual el número de ejemplares que tenemos que coger del río sería menor y por otro lado estamos también intentando que nos donen salmones para radiomarcarlos es decir en la zona en la parte baja de la cuenca donde no tenemos datos porque la estación de control donde los marcamos es más arriba pues estamos intentando marcarlos y ahí estamos viendo pues bueno de los ejemplares donados de los últimos años pues los huevos totales que hemos producido que bueno de momento no son muchos ejemplares pero es algo que poco a poco pues podría ayudar un poco a disminuir esa presión de la extracción que realizamos de salmones del río bueno aquí podéis ver un poco como ha ido las capturas a lo largo de los años como veis en nuestro caso no ha habido un declive tan acusado principalmente porque partíamos de estábamos en primera regional y comparando con Asturias estaban en primera entonces nosotros nos hemos mantenido en los niveles más estables bien es cierto que en los últimos años ha habido un ligero un ligero aumento sobre todo a partir de los años 2010 2009 más o menos que bueno luego solamente os puede explicar un poco más cuáles son las posibles causas de este aumento bueno aquí ya le paso la palabra a Yosu para que nos siga contando el remonte y yo luego vuelvo a explicar un poquito más bien gracias José como os ha dicho José el tramo bajo del Villasoa en su recorrido por Navarra es el mismo tramo donde se puede pescar una vez que los salmones han pasado ese tramo llegan a la escala que tenemos en la estación de seguimiento de Bere y Le Saca y ahí es donde empieza el control que nosotros hacemos de las poblaciones salvajes que digamos se han salvado han pasado por ese tramo de la pesca los datos que se toman aquí son fundamentales para toda la gestión que hacemos nosotros posteriormente o sea digamos desde los años finales de los 80 contando individualmente todos los salmones que suben se hace una serie de toma de datos tanto de bueno de pesos tallas sexo se toman muestras biológicas para hacer lecturas de escamas para hacer trabajos de genética y toda esa información que se recaba aquí más la que veremos más adelante que cogemos de otras fuentes es en la que basamos la toma de las que basamos todas las decisiones que tomamos para la gestión del salmón me vas pasando José las días pues te acuerdas que tienes tú así bien esto por ejemplo sería un ejemplo del número de salmones que ha pasado en cada semana sí efectivamente que semanalmente estos son los datos del año pasado y están repartidos por sexos perdón por edades de mar veis que los más claritos son los añales los oscuros son los de dos inviernos a diferencia de lo que comentaba antes David en el vidasoa los salmones no empiezan a entrar hasta mayo en abril no entra prácticamente ningún año ningún salmón entonces estaría un poquito más desplazada hacia la derecha esta gráfica con respecto a lo que ha explicado él sí que podéis ver ahí como en mayo y junio son principalmente los de dos inviernos y después a partir de mediados de julio ya empiezan a entrar los añales después tenemos el parón del verano y a partir de eso depende de cuándo lleguen las lluvias pero normalmente suele ser a partir de octubre se vuelve a activar ya la parte importante de la de la migración y en función muchas veces en función de si esas lluvias llegan pronto o llegan tarde tendremos más o menos al mes normalmente noviembre es el mes más potente si pasas por favor esto sería un poco los datos definitivos de número de salmones que han remontado el vidasoa en los últimos años desde el año 92 están en dos colores diferentes unos son los que habrían pasado por la estación de seguimiento el color claro y el color oscuro los que fueron capturados antes de llegar vale entonces veis que bueno desde el año 92 lo que tenemos es una especie es unos ciclos que más o menos se producen con unos picos bajos como en el año 99 en el año 2009 y ahora en el año este es el año 2021 no aparece el año 2000 perdón el año 2021 ya no se actualiza es verdad veis que también ha habido un bajón pero más o menos se oscila en unos números que son muy regulares en torno a los 350 400 probablemente desde el año 2010 hemos visto una mejora pero no es una mejora que yo desde luego llamaría sustancial vale pasamos José bueno otra de las fuentes de información es el control de la fresa todos los salmones que no han llegado a pasar por la escala de 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 beta de la estación de seguimiento se nos quedaría sin contar por eso hacemos un esfuerzo especial en buscar camas de fresa aguas abajo de ese punto más que nada para seguir contando para ver esos salmones que han entrado de la cuenta al vidasoa pero que no han llegado al punto de control queremos tenerlos también controlados y después aguas arriba de esa estación ver los sitios a los que ha llegado el salmón para fresa aquí tenéis una gráfica bueno es un poco las fechas en las que se produce la fresa esta es una parte que es muy difícil de controlar porque va a depender mucho de las condiciones hidrológicas habrá años como por ejemplo este año pasado que tuvimos unas inundaciones terribles en noviembre que fue absolutamente imposible contar ninguna cama de fresa entonces ahí tenéis un poco las camas el número de camas de fresa y fresaderos que se han ido viendo cada año el hecho de que en 2019 y 2020 hubiera pocas no necesariamente quiere decir que hubiera pocas en los vídeos sino que hemos contado pocas esta es una información adicional pero ya os digo que depende mucho de las condiciones lo que sí hemos visto en estos últimos años gracias a los estudios que hemos hecho de radios seguimiento es que cómo se ha ido moviendo los puntos en los que estaba fresando el salmón veis ahí en el mapa no veo no veo la fecha pero creo que es 2000 no sé si te acuerdas tú José 2016 y lo pone aquí 2016 sí pero es que no lo veo estoy con una pantalla demasiado pequeña veis que la parte baja es donde estaban situadas la mayoría de las camas de fresa que habíamos controlado son las que controla el guarderío y si veis viendo cómo van pasando los años hemos visto que esas camas de fresa se van situando cada vez más arriba en la cuenca lo cual para nosotros es un dato muy significativo muy importante de que el salmón está colonizando la parte alta de la cuenca cada vez más arriba que es uno de nuestros objetivos seguimos aquí bueno otra de las cosas que otra de las fuentes de información muy importantes es el hacer el recuento de Alevines son los muestreos que hacemos en septiembre de pesca eléctrica y en los que intentamos ver cuál ha sido el éxito de esa reproducción que se ha producido el invierno anterior entonces tenemos 31 puntos de muestreo que se van muestreando todos los años en los mismos sitios desde hace pues 25 años creo que son sí y vamos están repartidos tanto en el cauce principal como en las principales regatas en las que sabemos que el salmón entra o puede entrar y calculamos los índices de abundancia esta por ejemplo es una gráfica de cómo han ido los índices de abundancia de Alevines en los últimos años están divididas no sé si se ve muy bien hay diferentes colores así horizontales en diferentes categorías que están establecidas para el río Uridasoa como la categoría muy débil débil media buena muy buena en función del número de Alevines que se han capturado por cada 5 minutos de pesca eléctrica bueno pues aquí también vemos las oscilaciones que os comentaba antes pero por lo menos en los últimos años estamos teniendo unos datos unos resultados bastante esperanzadores hemos llegado este año 2021 a unos niveles que no habíamos alcanzado nunca en todos los muestreos lo cual en principio para nosotros solo quiere decir que fue buena la reproducción del año anterior y que hubo mucha supervivencia hasta septiembre claro después vendrá el primer invierno de río después vendrá la migración del mar después vendrá la supervivencia en mar y después veremos cuántos de esos han llegado a sobrevivir para volver a frezar a Alevinesoa seguimos bueno antes de seguir perdón que os diga todos estos datos que estoy presentando están recogidos en el informe que hacemos anualmente y que está colgado en la página web del gobierno de Navarra y que os pondré luego el enlace en el chat para que los podáis descargar cuando queráis están ahí todos los datos y bueno si alguien tiene interés se lo puede leer yo reconozco que es bastante alisco el informe pero no queremos dejarnos nada afuera queremos que esté todo recogido en el informe entonces bueno es un informe técnico denso con muchos datos y muchas gráficas bien este otro sería bueno es igual estos son no hace falta tampoco que me quede mucho simplemente gráficas que demuestran cómo ha ido evolucionando las poblaciones de Alevines y que pues hemos tenido años malos pues como el año 2007 en el que prácticamente todas las estaciones estaban dando resultados muy débiles y otros datos pues mejores como lo he dicho el año 2021 en el que la verdad en la barra que está abajo del todo que es la de muy buenos pues ha habido más estaciones que nunca seguimos el radio seguimiento bueno el radio seguimiento desde luego nos ha dado muchísima luz acerca de cosas que sospechábamos que podíamos estar pasando pero que no teníamos muy claro cómo ni dónde me explico bueno lo que hemos hecho es estos son los datos creo que del año 2020 no sé si creo que son del 20 o del 21 no recuerdo pero bueno aproximadamente intentamos hacer lo mismo marcar salmones tanto de la migración de primavera como de la migración de otoño a poder ser machos y hembras repartidos de la forma más homogénea posible añales y de dos inviernos para ver si hay diferencias en el comportamiento de unos y otros grupos y lo que hacemos es marcarlos con unos emisores ahí tenéis uno de los emisores que se meten dentro del estómago como sabéis no comen por lo tanto no le está molestando el salmón hemos podido comprobar que no les ha provocado ningún tipo de molestia porque no ha habido bajas en los primeros 15 días después de marcar un salmón no ha habido nunca ninguna baja se han comportado bien porque muchos de ellos en cuanto los hemos soltado han empezado a enviar aguas arriba sin ningún problema como lo habían hecho antes o sea que en principio no parece que les cause ninguna molestia y en cambio esto nos está permitiendo identificar muchas cosas ¿qué cosas son esas? bueno pues ahí tenéis un mapa de las localizaciones lo primero que nos importa es ver qué problemas pueden llegar a aparecer en las presas que tenemos en el cauce principal todas las presas del cauce principal del Vidasoa ya tienen escala para peces pero realmente no sabemos muchas veces si funcionan bien o no en realidad sí sabemos que funcionan porque hemos hecho trabajos ya los contaré un poco más adelante que hemos comprobado que efectivamente las pueden pasar pero no sabemos hasta qué punto pueden estar retrasándoles pues igual si la llamada no está bien colocada si un salmón se pega tres días del pie de una presa es que hay un problema entonces con el radios seguimiento somos capaces de ver todo esto ¿qué más hemos visto? hemos identificado los puntos que son importantes los hábitats digamos que son importantes para la conservación en el río Vidasoa no solo los pozos salmoneros sino también aquellas zonas en las que están frezando aquellas zonas que están utilizando digamos con mucha intensidad ¿y por qué es importante? pues porque el valle del Vidasoa como ocurre casi todos los cantábricos es un valle muy estrecho con una carretera pegada al propio río y que ya tuvo un ensanchamiento hace 15 años y va a tener una ampliación en breve entonces cuando lleguen estas obras de ampliación de la carretera es muy importante que sepamos qué tramos del río son tocables porque son muy importantes para la conservación del salmón hemos visto también hasta dónde han llegado las distancias máximas que han alcanzado ese mapa que tenéis ahí es de cada uno de los salmones en diferentes colores salmón de primávila y de otoño el numerito es el salmón que tenemos y este año por ejemplo pues alcanzaron el punto máximo al que podía llegar porque ah no perdón ese no pararon la presa de la piscina otro año vimos que fueron capaces de pasar esta presa en unas condiciones hidráulicas concretas hemos conseguido ver que algunos años han llegado a alcanzar el 100% de la cuenca accesible de forma natural pero también otra de las cosas que vemos es que todas estas presas a pesar de que son remontables de que las escalas para pedes están haciendo su trabajo sí que están haciendo la selección es decir aquí tenemos dividido en sectores el río cada sector es de una presa a otra y lo que vemos es que el sector 3 hasta el sector 3 llegaron todos los salmones marcados pero del sector 3 al 4 ya hemos perdido un porcentaje de salmones porque no han conseguido cruzar la presa que está ahí que es la presa de Novas Turel lo mismo ocurre en el siguiente sector hemos perdido ya unos cuantos ejemplares y viendo cuántos ejemplares perdemos en cada uno de esos sectores podemos ver cuántos problemas está dando cada una de esas presas esto en tiempo real nos ha supuesto que hemos podido incluso impedir a los propietarios de la escala y de la presa que cambien su manejo el manejo que estaban haciendo de la de la el manejo hidráulico digamos de la central fue un caso pues en la presa de Santiburcio que estaban dejando caer el agua desde es una presa que tiene unas compuertas móviles y se estaban dejando caer el agua demasiado cerca de la escala para peces y simplemente se producían tantísimas turbulencias que los salmones no eran capaces de encontrar la escala les pedimos que cerraran esa compuerta que habría la que estaba al otro lado del río y salmones que llevaban cinco o seis días parados ahí intentando pasar pasaron a la media hora al día siguiente ya estaban kilómetro y pico más arriba tres de los cuatro salmones que tenemos ahí el otro acaba de pasar bueno pues nos está permitiendo hacer cosas que de otra forma no hubiéramos podido hacer bien estos son algunos ejemplos no sé si merece la pena que nos aburra con esto pero las líneas horizontales son donde están las presas en el eje de las X tenemos las fechas y en el eje de las Y es por la derecha están las distancias que han recorrido entonces la línea verde sería la localización de un salmón en cada momento entonces vemos como de repente hay veces que pegan unos tirones tremendos avanzan cuatro o cinco kilómetros en uno o dos días luego se detienen en un sitio ¿por qué? pues porque están al pie de una presa y están intentando buscar por dónde pasar y bueno son gráficos un poco complicados de entender así que yo pasaría a José sí bueno esta es una foto de nuestro compañero Juanjo haciendo el radio seguimiento que bueno gracias por todas las cuestiones que además aprendemos en el radio seguimiento es que ya nos conocemos como la palma de la mano en el río porque lo recorremos desde arriba hasta abajo y bueno pues vemos muchas cosas que de otra forma probablemente pasarían desapercibidas seguimos la siguiente parte es la de las repoblaciones pero después de lo que ha dicho David no sé si le han muchas ganas de hablar pero bueno sí las repoblaciones nosotros siempre hemos dicho que no es un objetivo en sí mismo sino que es una de las herramientas nosotros las hemos estado practicando durante muchos años creo que después de ver lo que ha contado David las hacemos bastante bien dentro de lo que cabe porque sí que hacemos mucho seguimiento y eso lo podréis ver en los informes marcamos todos los peces todos los aquí tenemos estos son voluntarios que vinieron a cortar aletas adiposas eran pescadores marcamos todos los salmones que salen de la piscifactoría y después controlamos cuáles de todos los que han vuelto son marcados o no marcamos perdón así la anterior José tenía razón marcamos tanto con corte aleta adiposa como hasta marcando en la punta con las micromarcas CVT los salmones que se repueblan en primavera van solo con la aleta adiposa cortada y los que van en otoño van tanto con la aleta adiposa cortada como con la micromarca CVT que no sé si para quien no lo conozca es una forma de marcar los salmones que tiene un código internacional y que en cualquier sitio del Atlántico Norte donde capturen un salmón sabrán mandarnos la información porque pone que es un río del Vidasoa respecto a lo que decía antes David bueno nosotros no estamos viendo esos datos de recapturas ya veis que aquí el cincuenta y pico por ciento de los salmones que entraron eran no marcados el cuarenta y tres por ciento eran marcados estos son los datos de la estación de seguimiento pero cuando le estaba viendo a David he entrado a descargarme el dato de la pesca y en la pesca del año a ver que lo tengo aquí delante del año 2020 salvajes eran cincuenta y tres por ciento repoblados los otros en el año 19 los salvajes eran el cincuenta y cinco por ciento o sea si son un porcentaje importante por lo menos en el Vidasoa nos guste o no es otra historia pero sí que son perdón que no sé lo que he hecho ahora con la pantalla y ahora no os veo bueno seguimos José nosotros te vemos bien Josu ¿quieres que sea Josu? sí porque he minimizado tanto la ventana que no la veo si luego te enganchas no hay problema bueno en esta gráfica lo que estaba intentando mostraros un poco es el tema de las repoblaciones lo que lo que ha dicho Josu nosotros no no tenemos los mismos datos que Asturias seguramente porque lo que os he dicho antes estamos en otra liga no tiene nada que ver la repoblación no es la solución porque se lleva repoblando 50 años y no ha cambiado tanto la película con lo cual la solución creemos que no es pero al menos en el caso del Vidasoa es un seguro de vida quiero decir si la mitad de las capturas el 50% proviene de la picefactoría se notaría bastante entonces no sé lo que vemos en esta gráfica es que lo que aporta la repoblación es que serían las dos la barra azul y la barra amarilla más o menos es muy constante a lo largo de los años y lo que realmente fluctúa es la la facción salvaje de lo que entra al Vidasoa ojalá fuese a buisi muchos años de estos y la la película cambiaría bastante de hecho en estudios que hemos hecho recientes y que luego Carlos nos va a explicar mucho mejor estamos replanteando como como queremos que sea a futuro las repoblaciones porque lo que ahí si coincidimos con David está claro que no es la la solución ni tiene que ser la principal herramienta de hecho si nosotros mantenemos estas repoblaciones es porque vemos que la fracción es muy importante pero en el pasado también hemos hecho repoblaciones con trucha y ahí sí que realmente hemos visto que era completamente inútil el aumento o el porcentaje sobre la población era tan tan ínfimo y para intentar recuperar una zona de la cuenca no funcionaba y las cortamos estuvimos unos cuantos años haciendo esas repoblaciones hicimos el análisis vimos que no daba no daba resultados y directamente se eliminaron comenzaré a la última gráfica y continúo ya Josu hemos cortado justo el momento no te preocupes y ahora cambiando de tema completamente vamos a hablar de otros trabajos que hacemos que no es tanto con la especie pero sí es para la especie y para el río en general que son las mejoras de permeabilidad y de hábitat aquí tenéis un pequeño mapa de toda la cuenca del Vidasoa cada punto es un obstáculo que hay en la cuenca y en función del color pues tiene varias lecturas rojo son obstáculos infranqueables es imposible que pase el salmón los naranjas es como un semáforo bueno pasan pero con dificultades y los verdes serían los que son permeables y luego hay otros que se ven un poquito peor que son estos gráficos vacíos que a veces están un poco solapados que son presas eliminadas desde el año 2006 que se derribó la primera presa así bueno con una finalidad en la regata salacha pues se han eliminado más de 30 obstáculos y se han construido o mejorado más de 14 pasos para peces hay algunos que bueno de todos los tamaños grandes y pequeños que veremos después pero sí que lo que estamos intentando es lo que comentaba antes Josu que el salmón llegue mucho más fácil a esta parte hasta la parte alta de la cuenca porque además es la que conserva unas mejores condiciones entonces las mejoras de permeabilidad os voy a poner un pequeño vídeo a ver si no sé si me oye a la vez si bueno se baja el volumen algo que a la gente le llama mucha la atención cuando el salmón salta una presa o bueno algo que es muy espectacular y que tal mundo le gusta nosotros intentamos explicar un poco a la gente que esto es muy bonito de ver pero es una una gran faena para el salmón porque cuando tenemos ahí el salmón debajo de la presa saltando pues aparte del desgaste de energía que produce pues pueden pasar cosas como esta que cuando se lo enseñas a la gente pues se da cuenta de que a lo mejor no es no es tan bonito como pueda parecer muchos golpes muchas marcas este mismo día que estaba grabando llegó incluso a golpearme uno en el pie o sea que es es algo que realmente debemos intentar evitar que el río esté limpio de obstáculos para que puedan subir sin ningún problema como ha comentado antes Diosu este sería más o menos el eje principal del Vidasoa aquí tenemos una serie de presas que hemos analizado más o menos su funcionamiento y bueno pues vemos que la mayor parte funciona bien hay algunas presas o obstáculos en regatas secundarias que también hemos analizado que hemos visto que no funcionan entonces bueno esto nos sirve de trabajo o de líneas de trabajo a futuro para conseguir que bueno que todas las caritas aquí sean más verdes y haya menos de otros colores para que todo sea mucho más más permeable los trabajos de permeabilización como os he comentado se llevan muchos años aquí ha colaborado tanto la confederación hidrográfica con el Cantábrico como el gobierno Navarra incluso en algunos casos ya se está exigiendo a los propios propietarios de la presa que una vez finalizado su uso la eliminen y hay una peña hay un par de presas que se eliminaron hace pocos años a costa del propietario perdón un segundo que ha venido el pequeño por aquí bueno aquí tienes una presa en Lesaca esta otra presa que también ha enseñado una foto creo que David desde la otra zona de cuando se eliminó en 2016 eran presas muy grandes en el cauce principal la famosa presa en Darlaza que era la primera presa que se encontraba el salmón en el remonte del Vidasoa luego tenemos presas también pequeñas en regatas pero de mucha altura que suponen un obstáculo infranqueable también en afluentes también de interés como puede ser la regata Escurra el río Escurra perdón esta por ejemplo es una presa que fue el propietario el que el que la eliminó por exigencias de la confederación también el cauce principal y luego tenemos presas por ejemplo esta para enseñaros que a pesar de tener escala bueno esta es una presa aquí no se aprecia del todo pero es una presa de 3 metros aproximadamente de altura de Azuz esta presa esta escala se construyó pero nunca llegaba a funcionar bien se colmataba con lo cual se decidió eliminar y bueno aquí veis la cantidad de sedimentos que había como empezó a mover el río aunque en este caso la solución tampoco fue la definitiva la perfecta pues porque bueno aquí hubo llegar un acuerdo con los ayuntamientos entonces se decidió establecer una piscina fluvial que se cierra en verano estos son los meses de julio-agosto cuando se mantiene cerrada pero el resto del año estos tramos se eliminan esto tiene 10 metros de anchura aproximadamente entonces el resto del año se mantiene completamente permeable para la fauna en otros casos tal y como ha comentado David a veces azudes muy pequeños como este pero con una solera de hormigón aquí a lo largo impiden seguramente la migración durante gran parte del año de toda la fauna pistícula y estos también estamos metiéndole metiendo un poco mano trabajando trabajando en ellos porque hemos visto que gargaces alrededor de seguimiento a veces no importa tanto la altura del obstáculo sino las condiciones que tenga con lo cual también intentamos trabajar para su eliminación incluso en otros casos a raíz de la presa del derribo de la presa de Vera aquí salió un colector esto es un colector que estaba enterrado en el lecho pero claro al moverse las gravas apareció y bueno surgió aquí un pequeño obstáculo que si bien para el salmón la mayor parte del año no supone ningún obstáculo porque tiene muy poca entidad al estar en la parte baja de la cuenca para otras especies pues como puede ser la amprea anguila o otras especies que tienen un remonte más difícil pues se ha hecho recientemente un paso para peces naturalizado pues por la margen derecha del río Vidasoa todas estas mejoras de permeabilidad son importantes pero bueno este gráfico que aquí además creo que a EMS tiene un informe muy bueno que hizo creo que era Vidasoa río cortocircuitado pues aquí es lo que lo quiere explicar un poquito en el color azul el río todo el agua del río va por el río y en el resto de tramos pues estos son canales o tramos derivados con lo cual como se puede apreciar esta parte abajo del Vidasoa está muy alterada y es por donde tienen que pasar todos los salmones con lo cual tiene una dificultad importante además coincide perfectamente que con las poblaciones de trucha que también tenemos estudios bastante detallados lo que vemos es que esta parte de abajo la cuenca en la población de trucha está en niveles muy muy bajos en cambio en esta parte alta es mucho mejor es mucho más en las condiciones unos niveles más aceptables lo que intentamos también es que esto poco a poco intentar mejorar que es la conexión entre la parte alta de la cuenca y debería debería mejorar en el futuro estos gráficos intentan un poco explicar cómo ha ido las mejoras de la permeabilidad a lo largo de los años desde 2016 a 2020 y cómo queremos que sea en el futuro que es donde seguimos trabajando y todo esto lo explico porque hemos visto que esto parece que funciona y que da ciertos resultados aparte de esos estudios que hemos explicado también tenemos otros estudios más específicos del salmón como por ejemplo el estudio de mapas de Mesohábitat por ejemplo que se realizó en 2003 teníamos en 2003 la foto fija de cómo era en esa época y posteriormente se eliminó la presa de Andarlaza que estaba en este punto y la presa de Vera que estaba la presa de la mina y la presa de Vera que se eliminaron de aquí hemos visto cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo esto nos da una serie de datos de qué zonas productivas hemos aumentado zonas de Badina que no son aprovechables para la reproducción pues vamos comparando entre unos unos años y otros cómo va cambiando esas 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 hábitats del salmón aparte de estos estudios que he comentado pues tenemos los informes que ha comentado Josu de los pasos para peces gracias a proyectos europeos como los Life de Kibai y otros proyectos pues hemos ido analizando cómo funcionan estas escalas para que realmente funcionen durante todo el año y en las mejores condiciones a través tenemos a la vez tenemos otros estudios como el establecimiento de los límites de conservación del salmón que Carlos controla porque es el redactor otros estudios de la variabilidad genética y con esto quiero indicar que el todo estos estudios que hacemos es lo que ha dicho Josu es que intentamos basar la gestión no en me parece o nos da la vista sino que apoyarnos en en algo fiable y que realmente tenga un trasfondo detrás importante tenemos estudios también que hacemos propios con las micro marcas que recuperamos pues de dónde vienen los salmones recuperados cuántas recuperamos y lo que vemos por ejemplo que el Vidasoa no aportamos salmones a otros ríos prácticamente hay muy pocos recuperaciones de salmones marcados del Vidasoa en otros ríos en cambio sí que somos receptores de salmones marcados de Guipúzcoa de Cantabria de Galicia de Asturias de todas esas cuencas porque vemos que marcas recuperadas o sea hemos recuperado marcas de todas esas zonas a la vez también tenemos estudios de análisis socioeconómicos de la pesca lo que os comentaba antes con el tema de permisos sabemos cuántos permisos coge cada pescador cuántos pescadores vienen de dónde vienen cuándo van y todo eso nos aporta información para intentar adecuarlo y a la vez pues colaboramos con universidades pues con teniendo nuestros datos para publicaciones pues que por ejemplo en estas publicaciones recientes que tenemos intentando explicar cómo está funcionando el tema de la permeabilización en la mejora de la población aunque son mejoras muy suaves no son tan no son muy espectaculares pero sí que vemos que por lo menos la tendencia no es no es de un de un descenso acusado y esto pues gracias a estudios lo estamos lo estamos comprobando y eso nos anima a seguir trabajando en en esas líneas de 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 permeabilizar y de intentar eliminar todo el obstáculo que que hay en el río y que no tenga un uso y ya no me enrollo más que creo que nos hemos alargado un poquito luego ya en el debate cualquier duda pues entre Josu y yo podremos podremos comentar muy bien José muchas gracias José y Josu interesante la verdad es que se están acumulando algunas preguntas bueno deciros que en este momento somos 46 participantes en sala y 21 usuarios que están siguiendo la la retransmisión en youtube bueno sin más ahora tenemos una una charla que se titula no hay salmones en el Yemen está el salmón en peligro de extinción a cargo de Carlos García de Leán cuando quieras Carlos pues muchísimas gracias César no sé si me oyéis bien perfectamente bueno pues primero agradecerte la oportunidad de estar aquí con vosotros en un debate que está siendo súper interesante desde luego pues sí efectivamente no hay salmones en el Yemen yo no sé si conocéis la película o si habéis leído el libro si no lo habéis hecho os lo recomiendo pero yo creo que esto captura muy bien cuál ha sido un poco la actitud la conservación del salmón y de otras especies amenazadas que también a veces se llama el síndrome del hombre en la luna y el síndrome se dice que hombre que si fuimos capaces de poner un salmón en la luna cómo lo vamos a ser capaces de evitar la extinción del salmón entonces eso tiene un nombre que se llama tecnoarrogancia y es esa fe ciega en que las soluciones técnicas pues en la naturaleza pues también son aplicables y pueden ayudarnos a solucionar los problemas en whatsapp espero un segundo he recibido este mensaje entonces bueno pues tomo nota gracias Pablo que me dice que efectivamente pues que el Madrid y el Barça jugarán a las 9 entonces pues bueno pues tomo nota intentaré ser todo lo breve posible bueno el salmón no me voy a extender mucho en esto porque además David lo ha explicado perfectamente bien pero quiero llamaros la atención sobre un aspecto que me parece muy interesante y es la paradoja del salmón no hay ninguna especie al menos yo no lo conozco que haya disminuido tanto la naturaleza y aumentado tanto en cautividad o sea desde los años 70 la reducción en las capturas del salmón atlántico son de aproximadamente el 90% y desde los años 80 me parece que son de 30 y tantos hoy en día se pescan alrededor de mil toneladas de salmón y se estima que son aproximadamente 3 millones de individuos pero comparar eso con los 900 millones de individuos y las 2,7 millones de toneladas por lo tanto a mí esto me hace pensar una cosa y es que las soluciones técnicas para criar salmones si las conocemos es decir no es que no sepamos hacerlo claro que lo sabemos hacer porque ahí están los hechos a lo mejor lo que sucede es que lo que falla es otra cosa porque no es que no sepamos cómo criar salmones o cómo hacerle sobrevivir pero lo que sucede es que eso funcione muy bien en cautividad pero no funciona en el medio natural entonces en el año 2001 WWF hicieron una valoración del estado de conservación del salmón y bueno fue una cosa bastante somera y muy muy un poco bueno lo que se podía hacer en ese momento y básicamente como ya comentó David veis que la inmensa mayoría de las poblaciones o menos de los países pues están en rojo están bien vulnerables en peligro también en muchos casos ha habido muchos ríos que están extintos pero fijaros que hay también muchísimas sitios que están de color gris donde no hay datos y que lo que son poblaciones que se pueden considerar como saludables pues realmente no hay tantas hay pocas entonces a mí esto me hace pensar es que creo que es importante contestar a las siguientes preguntas y esas preguntas como David ha explicado y como yo su hijo se han explicado también pues en algunos casos son bastante urgentes primera es que las poblaciones está claro lo miremos como lo miremos que están en declive en muchísimos casos pero existe un tamaño seguro de población existen puntos de no retorno hay vórtices de extinción y existen algunas banderas rojas existen puntos de intervención que podamos utilizar para predecir qué es lo que puede pasar y por último qué se puede hacer bueno todo eso está muy bien pero si no sería ciencia para la eulogía o ciencia para la muerte la ciencia tiene que servir para evitar que las especies se extingan entonces lo que voy a hacer ahora brevemente es os voy a con vosotros vamos a ver qué estudios ha habido que me parecen interesantes sobre esta pregunta avisan las extinciones inminentes hay algo que podamos detectar en aquellas poblaciones o especies que se extinguieron que les pueda servir para decir ojo que viene el lobo qué base teórica y empírica existe para poder predecir cuál es la probabilidad de extinción y vamos a ver dos tipos de evidencias evidencias empíricas que hay pocas pero las hay y evidencias basadas en modelos y también en simulaciones vamos a empezar con las evidencias empíricas entonces hay un estudio muy interesante que os recomiendo de Fagan y Holmes del año 2006 donde ellos lo que hicieron fue algo muy simple pero muy interesante cogieron 10 poblaciones de vertebrados de mamíferos aves tortugas pero también una del salmón cojo y las monitorearon las siguieron durante 12 años antes de que se extinguieran o sea ellos no sabían que se iban a extinguir o sea lo hicieron retrospectivamente ellos vieron 10 poblaciones que sabían que se habían extinguido y dijeron hombre hay datos sobre lo que pasó en estas poblaciones antes de que se extinguieran y lo que miraron fue qué características en común tenían estas poblaciones y encontraron dos cosas enormemente importantes primera el tiempo que se tardaban las poblaciones en extinguirse dependía del logaritmo del tamaño de la población es decir cuanto más pequeñas eran esas poblaciones menos tiempo pasó desde que empezaron a monitorearlas hasta que se extinguieron o viceversa cuanto más grandes eran esas poblaciones que también se extinguieron pero más tardaron en extinguirse puede parecer obvio pero fijaros que estamos hablando del logaritmo y la segunda cosa que encontraron fue también algo muy interesante y es que justo antes del último si queréis decir extertor del último justo antes de la muerte de estas poblaciones vieron que esas poblaciones variaban muchísimo variaban muchísimo más que antes y también que las tasas de declive se acentuaron entonces estos son pistas que nos pueden que podemos utilizar pues para entender o para predecir cuando una población podría estar muy cerca de la extinción y sobre todo para poder hacer algo al respecto la segunda evidencia empírica me parece también de perogrullo pero enormemente importante es lo que dijo Hutchins ya en el año 2013 que él le llamó la tiranía temporal o la podemos llamar la espada de Damocles temporal y dice algo muy fácil dice algo muy sencillo dice cuanto más tiempo permanezca una población en niveles bajos de abundancia más probable será que el medio ambiente cambie de manera desfavorable para su recuperación es decir si seguimos durante mucho tiempo jugando a la ruleta rusa con números de población muy pequeños pues estamos realmente poniéndolo a tiro a que suceda una catástrofe en la cual la población no se pueda recuperar y que si hubiese sido más grande pues probablemente se hubiera podido recuperar claro el problema es cuando hablamos de abundancias bajas ¿a qué nos referimos? pero como de baja es una abundancia baja y ahí es donde tenemos que echar mano de modelos y de otros instrumentos o de otras herramientas y esas herramientas realmente son dos tipos una son modelos de MSY de 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 que son de los años 50 y otros modelos genéticos mucho más recientes de los años 80 a mí hay dos citas de los señores que hicieron estos modelos que siempre me gusta recordar y que son importantes y Solé que es uno de los que desarrollaron el modelo de 50 a 500 decía que los modelos son herramientas para pensadores no muletas para los irreflexivos y con eso lo que quiere decir es que hombre los modelos nos hacen tener una base teórica y hacer predicciones pero claro hay que también tomar las cosas verlas en su justa medida y la segunda cita que me gusta mucho es de Ray Hilbert que dice que los límites de conservación o los puntos de referencia fueron diseñados por genios no se refería a Beber y a otros para ser empleados por necios como nosotros es decir para gente que necesitamos herramientas y que tenemos que aplicarlas a veces con pocos datos bueno en cuanto a estos límites de conservación como decía José antes pues es la primera cosa yo creo que debemos hacer y los límites de conservación están en el caso del salmón este es el caso del salmón del río Taf que es el río que pasa por la ciudad de Cardiff y básicamente lo que hacen es que examinan la relación entre el número de reproductores de salmón y el número de esguines o de juveniles en este caso son esguines que se han producido que es la línea roja que veis ahí la línea azul eso es muy importante la línea azul que veis ahí es la supervivencia desde el huevo al esguín entonces fijaros que cuando el número de reproductores es muy bajo la supervivencia del huevo al esguín es muy alta y que conforme vamos llegando a ese punto de inflexión o a esa capacidad máxima de carga vemos que la supervivencia del huevo al esguín empieza a disminuir y podemos si tenemos datos parecidos a estos pues utilizar simulaciones hacer algunos modelos que como en este caso nos permiten determinar que en este caso en concreto el límite crítico de conservación para el río Taf se establecería en 704 reproductores o en este caso reproductores esto es un trabajo que ha hecho Nigel Milner durante hace ya que han estado siguiendo desde hace varios años y él también antes oímos hablar del efecto Ali él estimó que para este río en concreto por debajo de 100 reproductores aumenta enormemente la probabilidad de que sean de que la reproducción no sea muy eficaz simplemente porque tengan dificultad para encontrar otros salmones con los cuales aparearse hace dos años hicimos algo intentamos hacer algo parecido con ayuda evidentemente del gobierno de Navarra y con los datos que nos proporcionaron para el río Vidasoa y en el río Vidasoa en vez de reproductores contra esguines porque esguines no hay datos suficientes pero pudimos hacerlo contrastando el número de huevos de desove natural contra el número de adultos de retorno que provienen de ese desove natural y las conclusiones son que el límite crítico de conservación podría estar en torno a 146 hembras que significa aproximadamente un millón de huevos y el límite favorable que suele ser aproximadamente un 20% un poco más alto pues estaría en torno a los 189 hembras y es decir 1,3 millones de huevos y el efecto alí si es que hay alguno porque es algo muy difícil de demostrar pues probablemente estaría en torno a las 20 hembras es decir 140.000 huevos bueno es creo una de las primeras veces que se hace un estudio de los límites de conservación creo que en España y es interesante porque ahora existe una herramienta que nos dice mientras no consigamos un desove de un millón de huevos pues estamos en una situación que es muy proclive a que aumente el riesgo de extinción y por otra parte si estamos en un límite de aproximadamente 1,3 millones de huevos pues las circunstancias bueno pues están bien encaminadas y esos marcos de referencia esos puntos de referencia son importantes para saber dónde estamos y para saber exactamente que es lo que tenemos que hacer el otro modelo os quería hablar es este número mágico y es la regla de oro del 50-500 y este es un número mágico por así decirlo que realmente lo que dice es que es el número por debajo del cual existe un alto riesgo de extinción estos son trabajos o trabajos que estaban basados en la mosca del vinagre desarrollados por Franklin y Solé en los años 80 y ellos lo que vieron con muchas generaciones es que cuando el tamaño efectivo de la población era por debajo de 50 había en sus cruces experimentales una enorme probabilidad de que existiese endogamia a corto plazo pero que para garantizar que no haya endogamia a largo plazo realmente estaríamos hablando de un tamaño efectivo de la población de aproximadamente 500 desgraciadamente digo desgraciadamente porque el listón lo han puesto más alto no hace tanto Frankham lo revisó y vio que en muchos casos esa regla del 50-500 deberíamos ampliarla al 100.000 es decir a corto plazo necesitamos tamaños efectivos de la población de 100 individuos y a largo plazo necesitamos tamaños efectivos de la población de aproximadamente mil individuos esto está basado en varias especies pero sobre todo en estudios experimentales hechos con los ófila y la cuestión es bueno y eso y eso qué y qué hacemos con eso bueno hemos hecho una revisión de 110 por opciones de salmón atlántico para lo cual hay estimas de tamaño efectivo de la población no siempre son comparables porque estos estudios han utilizado a veces diferentes métodos pero bueno es lo mejor que podemos hacer y dos cosas que me gustaría llamar la atención y que me gustaría comentaros son las siguientes primero el tamaño efectivo de la población varía enormemente por ejemplo tenemos vamos a pasar por ejemplo en Labrador y Terranova pues han visto en este estudio son 20 ríos el mínimo era 443 pero el máximo son 1697 pero por ejemplo en ríos de Rusia son 26 ríos varía desde 26 a 8.318 estamos hablando de tamaño efectivo de la población otra de las cosas que veis que yo lo he señalado aquí en rojo es que las poblaciones pequeñas son relativamente comunes es decir en Francia hay 34 ríos que se han mirado donde el mínimo son 48 ejemplares tenemos en Asturias 37 ejemplares no ejemplares individuos 12 en Cantabria 20 en Galicia es decir no es infrecuente el que haya tamaños efectivos de la población de Salmón bastante bajos y con este dato que hacemos bueno la relación entre el tamaño efectivo de la población y el tamaño censal es decir el número de reproductores que realmente podemos controlar por ejemplo en una NASA o en una estación de captura pues varía mucho pero en muchos estudios suele ser alrededor del 0,1 al 0,2 en dos palabras si queremos saber cuántos reproductores deberíamos controlar o debería haber en el río para lograr esos tamaños efectivos de la población podíamos como primera aproximación multiplicarlo por entre 10 y 20 hay otra cosa que me parece incluso más interesante y es que las poblaciones que tenían los tamaños efectivos de la población más pequeños suelen estar en el sur y claro no es casualidad aquí hemos cogido el área de cada círculo es inversamente proporcional a la escala logarítmica del tamaño efectivo de la población y como veis son en las partes en el sur de la distribución como David explicaba donde las condiciones climáticas son más adversas sobre todo en estos momentos donde los tamaños efectivos de la población son más pequeños lo cual evidentemente no parece que sea casualidad otra de las cosas empíricas que han encontrado es estos estudios de Nigel Milner también datos de Inglaterra de Gales donde ha visto que el área accesible es muy bien predictor o muy bien puede predecir razonablemente bien las capturas medias con caña que como David ha explicado no son siempre muy fiables pero de media es un buen es un buen proxy de la abundancia de la población y veis que la relación es sorprendentemente fuerte es decir si nosotros queremos tener más salmones pues aquí como veis esto está además en escala logarítmica pues veis que es bastante fácil y es cuestión de que cuanto más área accesible tiene la población pues más abundante es esa población insisto estos son datos empíricos las poblaciones pequeñas y esto me parece muy interesante también son aquellas que variaban más es decir aquí lo que ha hecho es que ha comparado la media de capturas en escala logarítmica contra la desviación estándar en las capturas anuales es decir y lo que veis es que hay una relación negativa cuanto más pequeña es una población proporcionalmente más está variando y es exactamente lo que nos estaban diciendo los modelos empíricos que os enseñé antes de Holmes y mirado cuál sería la relación en España y vemos algo muy parecido pero incluso todavía más acentuado si hacemos un gráfico de las capturas medias y esto es hasta el año 2000 que no estaba todavía afectado por grupos de capturas contra el coeficiente de variabilidad lo que vemos es que el coeficiente de variabilidad es muy alto pero está alrededor de los 100% y es solamente cuando tenemos capturas medias en ese río de menos de 10 salmones que esto se dispara y la relación es bastante fuerte por lo tanto también esto nos está diciendo algo también de paso nos está diciendo que las capturas bueno pues sí que son parecen pueden ser un proxy interesante a tener en cuenta sobre la abundancia de estas poblaciones he hecho utilizando los datos que me han mandado César y Lalo y Pablo estos días he intentado mirar un poco hacer una pregunta y es teniendo en cuenta los datos de capturas que tenemos ahora ¿cuál es la predicción de lo que es posible que pase en los siguientes 20 años? Entonces básicamente lo que hemos hecho es que he cogido la serie de capturas hasta el año desde el año 90 hasta el año 20 y las he proyectado en los siguientes 20 años vamos a empezar por España en España y estos son lo que se llaman los envoltorios de predicción el envoltorio del 80% es el envoltorio que veis allí de que está en azul oscuro y el envoltorio más claro es el 95% y la línea azul es la predicción entonces la predicción para España es que va a seguir aproximadamente como estamos ahora pero que hay tanta incertidumbre que existe un 39% de probabilidades de que de aquí a 20 años no se pesque ningún salmón o sea hay casi un 40% de probabilidades es decir lo que veis el 0 es la línea de 0 capturas bueno pues el 0 capturas está perfectamente integrado en lo que es factible es más con una probabilidad aproximada del 39% he coloreado en color rojo aquellos ríos donde la probabilidad de que se haya 0 capturas en los siguientes 20 años sea del más del 40% que son pues el EREF el MASMA el EO el ESBA el CATESDEV ahora voy bien hablando de ellos en NANSA el PAS y el ASON aquellos en los cuales el que haya cero capturas en 20 años la probabilidad es entre el 5 al 39% y aquellos ríos y solo hay dos en los cuales es poco probable que las capturas lleguen a cero en los siguientes 20 años uno de ellos es el NARCEA que tiene una probabilidad aproximadamente del 2% porque es un río con capturas todavía muy grandes y otra es el río Vidasoa que tiene una probabilidad todavía menor del 2% pues porque es una población que parece bastante estable ojo aquí hay un problema y es que en los últimos 10 años no para todos los ríos pero si para algunos estos datos están afectados por la truncación que suponen los cupos de captura y eso lo que ha hecho es que ha reducido la variabilidad intrínseca pero fijaros dos ríos uno es el ESBA y otro es el CARESDEVA donde no hay cupos de captura bueno pues la probabilidad de que en el ESBA dentro de 20 años las capturas sean cero es aproximadamente el 82% es casi inevitable y en el caso del CARESDEVA es aproximadamente el 95% es casi inevitable entonces fijaros y es lo que yo quería llamar la atención sobre lo que hablábamos antes de la espada de la mocle extemporal es que el margen de error es decir la distancia que hay entre la línea roja que son las capturas cero y la línea azul que es la predicción es que es enana es que es enana es que como haya una perturbación un poquito más grande de lo normal es que las probabilidades de que esto toque fondo son enormemente altas ojo insisto esto está basado en capturas capturas que no están corregidas y hay es verdad un efecto que es difícil de tener en cuenta pero que se podría tener en cuenta de cómo afectan también los cupos en los últimos años si nos vamos ahora y hacemos otro ejercicio y el ejercicio es al revés bueno vamos a ver ¿por qué no nos cogemos dos ríos que sabemos que el salmón se ha extinguido al menos de manera funcional y uno de ellos que hablaba David es el río Navia y otro es el río Tamp con la presa de Barea de la Baza y además miramos pues que este no lo sabemos con exactitud pero en el siglo XVIII aproximadamente podría haber 46 ríos salmoneros en la península ibérica y hoy en día pues no solamente tenemos muchos menos sino que el área de distribución aunque los últimos años ha aumentado en algunos casos pues se ha mermado enormemente y solamente 6 realmente son de cierta significancia bueno pues si nosotros cogemos las predicciones que podríamos hacer basado en los últimos 10 años y las extrapolásemos al futuro es lo que he hecho en la línea azul ves que la línea roja que es lo observado cuadra perfectamente con lo que el modelo ha estado diciendo con una probabilidad de más del 47% en ambos casos es decir no hace falta ser un genio para darse cuenta que cuando tenemos ríos que muestran este tipo de oscilaciones y este tipo de declives pues es que es que es inevitable es que estas poblaciones están al borde al borde al borde al borde de la extinción y la idea es que poder detectar estas señales y poder hacer algo antes de que sea demasiado tarde como ha sido el caso del navial o el caso del tambre otra de las características de las poblaciones más pequeñas quizás más amenazadas es que normalmente son las más aisladas aisladas genéticamente este es un diagrama que hicimos hace unos años sobre la tasa de flujo en este caso son individuos micromarcados pero con marcadores genéticos es muy parecida entre tres ríos de Cantabria el río Paz el río Nansa y el río Asol las flechas indican el porcentaje de peces que está volviendo al río donde fueron marcados en el caso del Asol son el 88% en el caso del Paz era el 79% en el caso del Nansa el 97% el tamaño de estos círculos es proporcional al tamaño efectivo de la población y que es lo que veis el río Asol que es el río con el menor tamaño de la población también es el río que está más aislado es decir donde no hay un flujo de migrantes de un río y eso es importante porque ese aislamiento les hace más más aislado les hace menos resilientes en este estudio Kuparinen calculó qué pasaría si en esta metapoblación de cuatro ríos variásemos entre un menos en un menos 20% a un más 20% cómo cambiaría el tamaño de la metapoblación bueno pues en el río Deva el río Nansa el río Paz el que estas poblaciones varíen entre más menos un 20% no cambia para nada el tamaño efectivo de la metapoblación sin embargo esa población aislada en este caso la son tiene un efecto muchísimo más fuerte es decir son estos ríos aislados los ríos son más vulnerables y quería recordaros porque es una regla nemodénica David lo ha explicado perfectamente que extinción en el salmón en inglés desde luego se escribe con H y las extinciones del salmón se escriben con 4 H y quizás con 5 H la primera es la H de pérdida del hábitat la segunda es la H de las hidroeléctricas que bueno no solamente son las hidroeléctricas son las barreras también la tercera H es la hibridación de las piscifactorías como ha hablado David la cuarta H es el efecto cambio climático podríamos llamar el efecto horno estos salmones que veis aquí son salmones en Alaska donde la temperatura ha llegado llegó en este estudio a unos niveles que no se habían conocido nunca y la última H es un H que en inglés sería harvest y que bueno podemos traducir por avaricia o también en este caso quizás más que avaricia podría haber sido hambre pero el hecho es que la sobreexplotación que duda cabe que también ha jugado un papel importante en la extinción o en poner a muchas de estas poblaciones cerca de ese de un declive muy acentuado pero quería terminar también para hacer un llamamiento de que esperanza también se escribe con H y que existe evidencia de recuperación casi milagrosa en ríos como por ejemplo el Time este es un ejemplo muy bonito donde veis que durante casi 40 años la línea roja son las capturas de salmón la línea perdona negra son las capturas de salmón la línea roja son las capturas de trucha migradora de reo y veis que durante casi 40 años debido a que hubo una contaminación muy fuerte de varios tipos industrial y también doméstica pues realmente el salmón parecía que se había poco más que extinguido y sin embargo fue capaz de recuperarse es decir estas poblaciones pueden ser muy resilientes también como ha explicado Josu y como ha explicado José pues hay más salmones erráticos de los que quizás al principio pensábamos siempre me acuerdo que era la idea de que era el 1% o el 2% bueno pues en algunos casos estamos viendo que es más que eso es casi 10 veces más es casi del 10-12% incluso del 20% en algunos casos y eso indica que es que muchas veces fijaros que lo que nosotros llamamos un río salmón es un concepto humano enormemente simplemente geográfico el salmón no entiende que ese es el río Cárez o el río Deva o que es el Sella o que es el Vigasoa y que en alguno de estos casos probablemente estemos hablando de metapoblaciones y si eso fuese así eso va a mortiguar de alguna razón de alguna manera el declive con un efecto que se llama efecto de cartera de inversión que lo que uno quiere es diversificar las inversiones pues de la misma manera el tener ríos que están conectados de alguna manera también hace menos probable que se produzca una extinción y acabar pues bueno unos datos de vosotros del Vigasoa donde esto está basado en el nivel de desove natural vemos que el límite crítico de conservación pues se ha cumplido solamente en dos años pero si las cosas siguen así pues es la predicción es que para el año 2030 dentro de nada pues ese límite se va a cumplir y el límite favorable va a tardar un poco más pero realmente bueno pues está en una tendencia ascendente como bien ha dicho Josu es una serie corta pero es una serie también importante porque nos hace ver que bueno estas cosas no son siempre totalmente irreversibles si sabemos cuáles son los problemas y yo por último quería hablar de Pascal quería hablar de Nadal y quería hablar de los salmones y acabar y bueno si os acordáis Pascal hizo una apuesta una apuesta basado en lo que se llama la matriz de recompensa y la apuesta que hizo Pascal fue sobre la existencia de Dios bueno yo voy a hacer una apuesta sobre la catalogación del salmón atlántico y vamos a ver la matriz de recompensa en una matriz dos por dos el nivel de protección del salmón atlántico vamos a hablar en España o donde sea puede ser lo máximo o puede no ser máximo es decir o podemos hacer algo más para protegerlo o podemos no hacerlo son esas dos posibilidades y la especie puede sobrevivir o no sobrevivir nosotros no tenemos una buena mágica pero son solamente pueden pasar esas cosas esto lo podéis aplicar a población lo podéis aplicar a especie lo podéis aplicar a un río lo podéis aplicar a una región bueno ¿qué pasaría si no catalogamos no le damos al salmón la máxima protección posible? si la especie sobrevive pues no pues seguimos con el status quo es decir bueno pues no hemos hecho nada diferente de lo que estábamos haciendo ahora la especie sigue existiendo pues realmente bueno pues nos quedamos como estamos pero si la especie no sobrevive cuando dándole una mayor protección podría haberlo hecho eso es un fracaso absoluto eso es un fracaso que es imperdonable fijaros sin embargo qué sucedería si lo catalogamos si se cataloga si la especie sobrevive estaréis de acuerdo conmigo que es un éxito porque porque si no se hubiera hecho probablemente no hubiera sobrevivido y si dándole la máxima protección posible la especie sigue sin sobrevivir como David apuntaba y es muy posible bueno pues chico es una enorme decepción pero al menos ha intentado y ese intente me quedo con Nadal Nadal como vosotros sabéis iba perdiendo el Open de Australia 6-2 7-6 como me dijer a 5 sets nadie daba bueno menos él y los españoles quizás pues dábamos mucha teníamos muchas esperanzas pero cuando le preguntaron a Nadal oye y tú esto cómo lo haces pues el hombre dijo básicamente algo que a mí me llama mucho la atención y que quiero que se aplique el tema está complicado pero si no lo intentas entonces sí que es imposible y con eso pues muy gustoso cualquier pregunta yo también estoy dispuesto a responderlas gracias muy bien Carlos muchísimas gracias bueno hemos terminado la interesante sucesión de charlas y ahora abrimos un turno de preguntas tenemos ya algunas que se han ido formulando en el chat del Zoom y bueno yo casi daría primero paso a las preguntas en la sala podéis levantar la mano con los comandos de reacciones levantar la mano y os damos la palabra de acuerdo preguntas ahora turno de preguntas para cada uno de los ponentes y luego ya pasamos al coloquio Víctor Víctor tienes una pregunta ¿qué tal Víctor? reactiva el audio que no te oímos adelante Víctor me ha parecido fantástica la explicación de de todos los ponentes creo que ha sido bastante claro cómo está la población del salmón en España y yo quiero hacer una pregunta que visto que las repoblaciones no son realmente existosas ¿no sería mejor invertir esos recursos en derribar presas en acondicionar los ríos para que esos salmones pudieran remontar y no dejar de retirar el dinero con las repoblaciones? bien bien Víctor no no sé si quieres que la pregunta si a ver que contesta yo creo que Carlos trabajó mucho en este tema y lo podrá explicar y como yo una cosa que comentaba evidentemente las diferencias en cuanto a las repoblaciones entre Asturias y el Vidasoa son palmarias y yo creo que lo comenté en el chat o sea en el caso de Asturias y Vidasoa evidentemente son muy diferentes porque en Vidasoa tenéis que tener en cuenta que partían de una población cero con lo cual y una cosa que se dice muchas veces por ejemplo en Asturias que yo lo he decía cada vez se cogen más bichos de repoblación yo pongo un ejemplo absurdo que lo decía ahí si cogiéramos absolutamente todos los salmones que entran en el sella todos los lleváramos a una piscicatoria y los reprodujéramos todos los salmones que retornarían que fueran pocos serían de repoblación o sea lo que está claro y los datos en Asturias lo dejan bien patente es que las repoblaciones por muchos motivos Carlos ya te digo que trabajó en esto yo creí que va a hablar un poquitín más pero vamos los efectos de la repoblación el problema que yo veo no solo es que sean negativos no es que no sirvan es que son negativos son negativos y realmente aumentan y erosionan más la población y aumentan los problemas en el caso de del Vidasoa ya te decía que sería es como cuando comparas dos tipos de repoblación uno es de refuerzo y otro es de restauración en el caso de la población del Vidasoa era una población de restauración porque se partió una población cero y en el caso de Asturias es un refuerzo para pescar yo creo como decía Carlos un ejemplo muy bueno de eso es que los ríos y el porcentaje de salmones que retornan de los que se creía que se confundían y entraron en estos ríos hay un trabajo muy chulo también en el Támesis donde después de años y años y años de repoblación después de estar completamente contaminado se vio como empezaron a aparecer salmones y mientras se atribuía los efectos de la repoblación cuando se analizaron genéticamente de los salmones se vio que el 90 y pico por ciento eran procedentes de otros ríos o sea yo creo que los ríos son capaces de restaurarse si hay una población flotante alrededor y por supuesto como dice Víctor para mí lo fundamental es intervenir en el hábitat y parar lo que nos viene encima que ahora no solo vamos a derribar no van a derribar obstáculos sino que el futuro es muy negro al menos en Asturias se intenta aumentar incluso eso me gustaría comentar una cosilla claro claro respecto a lo que ha comentado David y la pregunta yo creo que es la diferencia de las repoblaciones las repoblaciones funcionan al inicio cuando partes de un nivel como decía antes de primera a regional cuando ya tienes un nivel de poblacional muy alto es que es imposible que con todas las piscifactorias que quieras consigas un efecto importante es el inicio yo siempre pongo el mismo ejemplo esto es como si quieres provocar un incendio y vas con un mechero pues a lo mejor sí que la puedes liar de forma potente porque partes de la nada pero un incendio grande aunque vayas con un mechero tu efecto se va a notar muy poco y para que veáis un poco el ejemplo de esto que estábamos comentando voy a compartir un segundo la pantalla de los datos que antes ha estado mostrando Josu en esta gráfica que vemos bueno faltan los años anteriores que los niveles eran muy bajos se ve verdad la pantalla sí, sí se ve perfecto no sé qué he hecho ahora no la veo yo ahora es a ver ahora ahí sí lo que quería comentar es que el nivel de población hasta el año 2009 variaba más o menos una media entre 200 y 300 ejemplares y a partir de este año a partir del año 2009 2010 las fluctuaciones quitando los últimos años que hemos tenido unos caudales unos estiajes muy fuertes y caudales muy bajos la población parece que está más entre 300-400 más o menos de media anda por aquí la única diferencia que ha habido a lo largo de estos años las repoblaciones han ido haciendo de manera muy similar durante todos estos años pero lo que aquí el punto de inflexión es los inicios de trabajo de permeabilidad aquí es cuando se empezó a trabajar de forma más importante al derribo de presas y permeabilización y justo coincidió mucha casualidad con estos trabajos y una cosa muy importante es que viendo que este efecto parece parece más o menos constatado aunque de momento seguimos estando en unos niveles una mejora muy pequeña la idea es seguir trabajando por ahí seguimos trabajando de manera muy importante pero no lo he comentado antes pero el tema de derribo de obstáculos no es una tarea fácil implica muchas personas mucho trabajo y lo más fácil de todo es tirar la presa eso es facilísimo a cualquier empresa eso de tirar es sencillísimo pero lo que está antes y después porque luego a veces hay problemas de lesiones y demás es algo muy importante pero vamos nuestra idea es clarísima trabajar en el hábitat que es lo que más podemos trabajar el cambio climático no está tan tan de cerca en nuestra mano pero el hábitat es fundamental y lo vemos con datos del día a día de radio seguimiento y de muchas cosas más no lo he dicho pero también en esa presa que os enseñaba antes del Gorriaga esa presa que tenía a escala que luego se hizo una piscina fluvial esa presa era un obstáculo impermeable bueno el mismo año que la tiramos detectamos un salmón 5 kilómetros aguas arriba la misma temporada cuando se tiró se tiró la presa en octubre creo que era bueno pues en diciembre teníamos un salmón que había pasado ese obstáculo con lo cual está clarísimo que la especie como ha dicho Carlos tiene capacidad para recuperar y para tirar adelante pero le tenemos que ayudar en lo que esté en nuestra mano por lo menos si puedo César si me hagas por aportar un poquito por responderte Víctor más que reclamar yo por lo menos más que reclamar el cambio de presupuesto de un sitio a otro es decir de las repoblaciones a los derribos de presas yo lo que de verdad creo que necesitamos es un aumento del presupuesto dedicada a restauración fluvial en general no solamente quitar las presas lo que tenemos que hacer es conseguir que de verdad en este país se invierta en restaurar nuestros ríos porque nos hemos maltratado muchísimo ya estoy hablando me estoy saliendo ya de lo que es el salmón porque esto es muy genérico pero los hemos maltratado demasiado durante demasiadas décadas y lo que tenemos son unos ríos que están hechos un asco así de claro entonces tenemos que de verdad empezar a recuperar nuestros ríos meter dinero y así cuando tengamos el hábitat empezaremos a poder volver a tener las poblaciones pero antes va a ser imposible muy bien no sé si Carlos quieres tú decir algo porque ya han dicho también los demás así que si yo iba a responder a Víctor muy escuetamente si no sería mejor el dinero que se invierte las repoblaciones e invertirlo a la mejora del hábitat la respuesta desde mi punto de vista es si muy bien bueno este es el tema del coste de oportunidad se habla mucho de la eficacia de las repoblaciones de si bueno del daño que pueden producir del impacto de las consecuencias dañinas pero el tema del coste de oportunidad pues seguramente también es muy importante y no se valora muchas veces lo suficiente de hecho es un tema que no está ahí que no salta a la vista que no se dice pues esto cuesta tanto y con esto se podría hacer tantas eliminaciones de presas por ejemplo también César a veces nos olvidamos que es que esos salmones que se utilizan en la repoblación no vienen de Marte o de Plutonio o de Júpiter vienen del río entonces eso pues presenta una pregunta muy clara bueno pero si es verdad que esos salmones desobando en la piscifactoría repoblándolos dan mejores resultados bueno pues entonces hágalo usted con todos entonces eso siempre es algo que siempre hemos dicho y nos llamó la atención si el 40% de los salmones que se controlan son de repoblación ¿eso es un éxito o es un fracaso? ¿cuál es el éxito? ¿el 100%? y yo pongo un ejemplo en este país las repoblaciones se han prohibido por ley la repoblación de salmón se ha prohibido me recuerdo hace 10-15 años cuando lo que estaban diciendo era poner un tope al máximo que las repoblaciones podían representar lo cual era absurdo decían bueno solamente un 5% y claro la gente decía pero a ver ¿por qué un 5%? ¿por qué es malo? porque si es bueno no deje usted solamente 5% o usted 100% y si es malo chico mejor será un 0% que un 5% y efectivamente pues después de unos años ese 5-10% que fuese cada río pues llegó a ser el 0 claro entonces bueno ha habido razones históricas que no podemos obviar las repoblaciones pues sí que es verdad que han servido también para un poco aglutinar a un colectivo en trabajar por recuperar el salmón que muchas veces eso también hay que valorarlo si no hubiera sido por eso a lo mejor no se hubieran aglutinado pero también es cierto que hoy tenemos datos que no había hace 20-30 años ¿no? claro los técnicos trabajan bien porque consiguen ese retorno pero me entristece pensar que el río no da mucho más eso es para mí es la parte más negativa que es que el río podría dar infinitamente mucho más como hemos visto algún año que cuando el porcentaje es muy bajo de la picefactoría pero el número de retorno es importante sobre todo por el aporte natural eso es lo que a mí me alegra no cuando llegamos al 50% porque veo que el río está fallando está fallando lo que él puede producir muy sensato el planteamiento desde luego Iván Edizalde sí muy buenas tardes le quería preguntar a José y a Yosu si tienen algún tornillo de artímeres en la cuenca o algún proyecto así a corto o medio plazo y en caso de que no preguntaros en caso de que os plantease un proyecto de tornillo de artímeres en la cuenca cuál sería vuestra respuesta o si tenéis capacidad de respuesta hacia eso la primera la primera respuesta es fácil no, no tenemos ningún tornillo de hecho es algo que me comentaron hace muy pocos días un pescador asturiano y de hecho cuando lo ha comentado David quería que me explicasen un poco muy bien cómo funciona porque no lo entiendo muy bien pero no tenemos ninguno y en el caso de que hubiésemos alguna propuesta se analizaría el impacto pero a día de hoy prácticamente la mayor parte del Vidasoa o una gran parte es CEC tiene unos valores y si tiene cualquier afección a esos valores no sería fácil que al menos desde el punto de vista ambiental tuviese un informe favorable porque ya tenemos suficientes impactos en la cuenca como para aumentar y teniendo datos sobre todo en el salmón que en este caso nos sirve para todo el resto de la comunidad sabiendo qué problemas y cómo afectan una explotación hidroeléctrica en el Vidasoa nueva sería complicada no sé ¿Yosu quiere matizar un poco más? No, no nada ya lo has dicho Vale, pues muchas gracias básicamente nos habéis dicho que vamos os negaríais el redondo o la declaración de impacto ambiental sería incompatible con su instalación Es un poco aventurado decirlo así hablando de un futuro pero analizando la explotación en el punto donde está solamente en el eje principal del Vidasoa los impactos que tendría no solo del salmón de la anguila de la trucha de las lampreas que tenemos un montón de especies que seguramente que lo van a notar no hemos hablado aquí pero tenemos datos también de anguila que el tema de los obstáculos de las presas es impresionante como afectan y marcan clarísimamente cada salto cada obstáculo que tienen que superar Sobre esto de los tornillos de Arquímedes la verdad es que no puedo por menos que comentar algo desde hace unos años hasta parte dos o tres años están apareciendo multitud de proyectos en Asturias en concreto incluso tornillos de Arquímedes situados en las entradas a las escalas de peces cosa curiosa todo basado en una afirmación en unas afirmaciones de que esto esta es una tecnología fish friendly sin ningún estudio sin ningún dato que demuestre tal cosa y realmente en Asturias está produciendo un auténtico asalto nosotros estamos alegando a multitud de proyectos nuestro compañero Pedro Urufao está a tope con este tema solo por decir una cosa que respetaba en Asturias da lo mismo que se hace la mitad de los proyectos de tornillos de Arquímedes están incluidos en C en Asturias tenemos un río que es el río Nalón que es un C y en el que según el principal de Asturias dice que no es apto para el salmón se están cogiendo absolutamente todos los salmones que suben al Nalón y se están llevando a la pisfactoría de Narcea porque según ellos las presas en las que hay escalas en las que se pagaron millones de euros de dinero público no sirven para nada Jorge está haciendo pena con el dedo muchas gracias David vamos a seguir con las preguntas Chema Blasco Chema adelante hola vamos a ver yo tengo me escucháis bien si tengo muchas preguntas voy a tratar de ser breve mira la primera es para David se ha comentado lo ha comentado Carlos en realidad el tema de la producción industrial del salmón y entre los factores de declive potencial ¿sabéis si hay algún estudio del impacto que pueden tener los las escapes de los salmones criados en cautividad cómo puede afectar al declive poblacional de las poblaciones naturales de salmón a ver yo te voy a decir muy rápido bueno de hecho yo la tesis la hice en un proyecto que era sobre precisamente sobre el efecto de la repoblación de los escapes y sí que sí que claro que intervienen claro que influyen porque el problema de los escapes es que muchas jaulas o sea los salmones que están criados en cautividad están seleccionados para tener unas determinadas factores de crecimiento que crezcan mucho más rápido y evidentemente cuando se escapan se cruzan con los individuos salvajes y claro que hay un efecto porque las poblaciones están adaptadas a la zona donde viven y de hecho pasó aquí cuando se repobló en Asturias con salmones noruegos que había un fracaso absoluto porque no estaban adaptadas precisamente en esos ríos cuando se produce esa hibridación entre individuos domésticos y criados y seleccionados en cautividad con individuos salvajes pues claro que se produce un problema muy serio claro ¿existe algún estudio de marcadores genéticos que se haga regularmente para determinar si hay introgresión en las poblaciones de los ríos españoles? en el caso de Asturias por ejemplo te puedo decir que sí que hay estudios en los que se estudió la introgresión de genes de los salmones que se habían traído a repoblación desde Noruega si están publicados están publicados no te sabrá la referencia pero la podría buscar la podría colgar por ahí sí sí y de hecho lo que se vio es que de esas introducciones que hubo de salmón noruego bueno de hueva noruega que se trajo sin cuba y luego se liberó que la mayoría las traves de superficie eran muy pequeñas pero los suficientes para que algunos sobrevivieran sí que se produjeron cruces y sí que hay introgresión de esos genes muy bien gracias ahora con respecto a José Yosu no sé quién contestará el que queráis de los dos ¿existe algún tipo de estudio aunque sea teórico sobre cuál sería la capacidad de carga en salmones del río Vidasoa? ¿Yosu? Bueno la capacidad de carga como tal no pero lo que nos ha estudiado Carlos que es lo que ha estado exponiendo antes y probablemente pueda responder mejor que yo es decir cuántos salmones debería tener el Vidasoa es decir la definición de esos límites el límite crítico el límite favorable y demás está basado en eso cuántos salmones sería mejor esa pregunta sí mejor bien pues eso sí eso sí eso es lo que lo que ha estado explicando Carlos y que nos lo entregó hace pocos meses y que digamos que todavía lo estamos digiriendo a nivel de administración lo que estamos intentando es ahora con todo lo que nos ha el trabajo que ha hecho Carlos que está basado en todos los datos históricos que teníamos en Navarra que se los dimos que los analizó y bueno llegó a unas conclusiones ver cómo vamos a poder adecuar nuestras normativas de pesca de conservación y de bueno de toda la gestión que hacemos sobre el salmón en Navarra si quieres Carlos añadir algún detalle si es que no me quiero meter a meter a dar mucho dato porque es tu trabajo no básicamente las estimas indican que hacen falta aproximadamente un millón de huevos ese sería el límite de conservación crítico y el límite de conservación favorable sería de aproximadamente 1,3 millones de huevos pero te refieres Carlos a huevos procedentes de reproducción natural o hicimos también un estudio que yo creo que bueno basado en los datos que Josué y José han expuesto un poco del seguimiento por radio que indica que para mí fueron datos muy contundentes que aproximadamente el 40% de las hembras no llegan a desovar y en ese 40% estamos metiendo basado en vuestros datos la pesca se están metiendo también las hembras que se llevan a la piscifactoría que no las estamos contando y se están metiendo también las que mueren por muerte natural y por eso hay que ligar eso al tema de las repoblaciones ¿qué pasaría si en vez de llevar todos los años 20 hembras o 25 o las que fuesen cada río a la piscifactoría se dejase que desovase naturalmente pues a lo mejor la situación sería mejor muchas gracias con respecto habéis hablado perdona perdona Chema es que como lo ha comentado un poco Carlos me gustaría añadir es que una parte muy importante de lo que vimos en el tema del radioseguimiento es ese 40% de hembras que no llegan a desovar lo que vimos es que había una gran muy grande mortalidad de peces durante el verano o sea en los meses del verano el estiaje cuando los salmones están estabulados en esos pozos estamos esperando a que llegue mejores condiciones hay muchos que mueren pero muchos quiere decir muchos de los que han entrado en primavera que como hemos visto antes son salmones desde los inviernos y mayoritariamente hembras entonces esa fracción de la población esa parte que entra en primavera que son mayoritariamente hembras que además es la fracción que estamos pescando está luego siendo sometida a un verano a un estiaje que es muy duro al menos en el Vidasoa las condiciones son muy malas la temperatura sube mucho casi siempre tenemos muy poca agua y entonces estamos perdiendo hay muchísimos salmones que se podrían reproducir de forma salvaje y que es algo que tenemos que tener en cuenta bueno yo he visto he percibido no sé si me he equivocado que uno de los dos es más o menos partidario del mantenimiento de las repoblaciones mientras que el otro no lo ve la repoblación como algo necesario la lástima en Navarra espera espera déjame déjame que a mí no me gustan nada las repoblaciones y creo que no se tampoco es que me ha parecido entender que tú eras un poco más favorable no 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 pues no no te equivoques de hecho es parte del objetivo de pedirle a Carlos que hiciera ese trabajo era precisamente ese nosotros queremos saber cuándo vamos a tener que dejar de repoblar a qué punto vamos a o sea en qué momento vamos a tener los suficientes salmones o vamos a tener la población suficientemente bien como va a decir ya está ya no tenemos que hacer nosotros este trabajo sí creemos que hasta ahora ha sido necesario pero también vemos que no estamos avanzando mucho que ahora estamos llegando a una estabilidad en la que lo que se está haciendo repoblando es básicamente lo mismo que se está deshaciendo pescando entonces esto me parece que es muy importante porque nos puede llevar a tomar unas conclusiones que para mí son blanco y en botella pero bueno cada uno que las tome como quiera ¿no? entonces el trabajo de Carlos uno de los objetivos que tenía era ese empezar a tomar decisiones acerca de tenemos que seguir o no y si tenemos que seguir cómo ¿vale? no ninguno ni creo que ni José ni yo vayamos a romper ninguna lanza en favor de las repoblaciones lo que queremos es salvar la especie y si los expertos nos dicen que hay que hacerlo de otra forma cambiaremos bueno propondremos cambiar nuestra gestión de eso no hay ninguna duda el problema que yo le veo de las repoblaciones lo veo también en las truchas es que no hay controles verdaderos es decir no si tuvierais dos ríos en Navarra imagina que tuvierais Vidasou y Vidasea dos y en uno hubierais partido con el refuerzo de la población a base de mejorar el hábitat cuidar no pescar pescar sin muerte y en el otro le hubierais dado al tema de la repoblación yo creo que es la mejor manera de poner en evidencia el efecto que tiene la repoblación aunque no lo tiene en cualquier caso en Asturias yo he leído que hay una proporción de pescadores muy favorable a la repoblación de hecho se mantiene la piscifactoría esa de la sociedad de pescadores de las mestas está saliendo en televisión un día detrás de otro y yo creo que eso es muy peligroso por lo tanto sería muy deseable tener un control verdadero de una población repoblada cómo se comportaría Chema sí que me gustaría si puedo decir una cosilla explicar un poco este mismo control nosotros lo hemos tenido con la misma piscifactoría en el mismo río pero con dos especies diferentes con el salmón y con la trucha nosotros con el salmón se iba trabajando muchos años y como decía partíamos de un nivel muy 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 bajo con lo cual a nada que repoblas se nota porque es que es partir prácticamente de la nada desde el punto de vista biológico y en el cambio de la trucha por presiones de los pescadores pues se inició hace los años ya pierde un poco pero hace unos 15 18 años se inició una línea de trucha autóctona con todos los controles genéticos igual que hacemos con el salmón en eso intentamos ser un poco cuidadosos intentando recuperar trancadas y demás pues con trucha iniciamos una línea que desde que se iniciaron los trabajos bueno pasó un tiempo se estuvo unos 10 años haciendo unas repoblaciones importantes con huevos y alevines sobre todo se trabajaba en la parte baja de la cuenca que es la que estaba muy con unas poblaciones muy débiles y prácticamente bueno muy marginales y lo que vimos es que el efecto en esas poblaciones porque por supuesto marcábamos todo y hacíamos hicimos otros análisis estadísticos es que no teníamos efecto en cuanto a los 10 años nos paramos analizamos vimos que no tenía efecto y dijimos se acabó si no tiene efecto para qué y siempre pongo el mismo ejemplo decíamos que tenía un aumento de la población en esas zonas creo que es que no recuerdo si era el 7 o el 15% aproximadamente que habíamos aumentado la población pero claro lo que eso según quien te lo decía cogía la parte que le interesaba era un 15% de nada es decir de 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 20 truchas que tengas un 15% más sigue siendo nada entonces al final sobre la población al no tener ningún efecto las cortamos en cambio con el salmón todavía no hemos arrancado no hemos pasado un paso lo que estaba comentando Josu de que nos planteemos decir mira ahora mismo ya el aporte que estamos haciendo a nivel general es tan ínfimo que hay más riesgos de que de perjudicar a esa población que realmente mejorarla con lo cual ya te digo aunque son especies diferentes de la misma manera trabajando de la misma manera en la misma cuenca la gestión es completamente diferente porque lo que no he comentado en la parte alta de la cuenca del Vidasoa ahora en los últimos años se ha bajado un poquito más pero las poblaciones de trucha son lo suficientemente potentes o saludables como para poder recuperar esa parte baja que está muy debilitada que está muy debilitada por todas las afecciones que tiene muchas gracias como me encantaría como me encantaría que te escuchara el jefe del servicio de pesca de Aragón a ver si dejan de echar 6 millones y medio de huevas embrionadas de alevines desde el año 2017 6 millones y medio no paran es terrible lo que están haciendo bueno es que esto de las repoblaciones es una cuestión de fe a veces por eso está muy bien que haya datos efectivamente además es una cuestión de responsabilidad si estamos haciendo una gestión en el medio con una determinada especie lo que no cabe en cabeza racional es que no se tenga un control no se sepa realmente lo que se está haciendo eso es realmente llamativo vamos a pasar a la siguiente pregunta déjame acabar es que vamos muy rápido ya perdona perdona es que tenía dale dale venga y como os veo tan motivados yo me pregunto por qué no está generalizada la pesca en captura y suelta en el río Vidasoa por qué se permite matar salmones es una pregunta difícil es una difícil complicada y bueno ahí hemos tenido aquí también por ahí está Jorge creo que está de oyente hemos tenido muchas discusiones muchas presiones y no es fácil no es fácil yo lo digo siempre el salmón en Navarra es la especie que mejor conocemos especie salvaje que mejor conocemos de calle cualquier otra ni quebrantahuesos ni perdicera ni cualquier especie protegida que tenemos tenemos datos tenemos sabemos dónde está cómo va qué factores le afectan en qué proporción y yo he estado discutiendo o hablando con pescadores y diciéndole mira este año la presión que habéis hecho sobre las hembras multi invierno ha sido brutal eso hay que reducirlo hay que buscar una alternativa bueno he estado explicándoles he habido años concretos que la pesca se ha llevado creo que eran entre 750.000 800.000 huevos solo la pesca de hembras multi invierno se llevaron más de la mitad de los huevos que entraron al Vidasoa eso le dije que era algo bueno inasumible que no lo podía aguantar la población y la respuesta así redondeando era sí sí muchos papeles muchos estudios pero aquí toda la vida y lo que quieras y o sea cuesta cuesta cambiar y gracias a Dios yo llevo ya creo que llevo una adecuada en esto de la pesca por suerte la mentalidad la he visto cambiar en estos 10 años pero aún queda mucho recorrido queda mucho recorrido pero bueno poco a poco va por ahí y ahora mismo la única manera que tenemos de seguir por esa línea es a través de la normativa se está trabajando una nueva normativa una nueva ley de pesca y bueno veremos qué sale pero si no si la normativa no nos apoya o no está apoyada en esta dirección es un poco complicado muchas gracias la última pregunta para Carlos por favor tenemos más preguntas seguro sema no podemos la última no podemos se normal tiempo lo siento mucho vale bueno venga es que tenemos más preguntas vale 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 vamos a dar yo tengo que marchar en 10 minutos alguna pregunta para David por favor alguien tiene alguna pregunta para David porque David tiene que marchar el primero entonces si os parece alguna pregunta que haya hay varias manos levantadas no sé si Lino o Eugenio tenéis alguna pregunta para David activo el micrófono bueno pues sí puede ser para David aunque yo creo que va a ser para cualquiera que sepa responder lo primero muy buenas tardes voy a tratar de ser muy rápido he llegado tarde pero he escuchado la mayoría de lo que habéis expuesto y os felicito a todos en todo caso bueno yo a Josu José y Carlos pues no nos conocemos pero mi nombre es Eugenio González Saavedra y junto con un grupo aquí en Asturias no somos profesionales de esto pero somos unos entusiastas estudiosos de de esta especie y de otras por supuesto y defendemos y defendemos los ríos pero bueno yendo como hay poco tiempo quiero deciros a José Ardaid y a Josu que estoy de acuerdo con todo lo que decís y además para animaros deciros que tenéis aquí algún entusiasta seguidor varios y que nos dais mucha envidia del trabajo que hacéis en vuestro proyecto en el Vidasoa de tal modo que alguna vez Lino ha dicho que si los salmones deciden volver al Vidasoa seguro que volverán lo que no tengo tan claro es que vuelvan a donde todavía los tenemos y entonces entro a matar evidentemente el coste de oportunidad está ahí y yo creo que la clave fundamental la dijo antes José y Josu necesitamos recursos recursos para invertir en el río el otro día se presentó aquí un proyecto que no pude estar en la Junta General Extraordinaria y se me se me se me se me se me increpó como consecuencia de la repoblación ya sabía yo que iba a haber esa pregunta sobre la repoblación y dije yo bueno pues a mí lo que me defiende son 230 años y seguimos sin conseguir el objetivo que se persigue con lo cual lo que está claro es que la repoblación no nos sirve para lo que pretendemos independientemente de los problemas que conlleva en eso estamos todos de acuerdo pero necesitamos organizarnos de alguna manera y conseguir precisamente lo que estas dos personas han dicho y que ellos por lo menos pues han conseguido para el caso del Vidasoa para los demás ríos y para el salmón ibérico y entro ya en la última en la última consideración y en las dos preguntas Carlos García Leánez pues nos ha propuesto que si no catalogamos pues resulta que no sabemos luego si no tenemos éxito si hicimos todo lo necesario entonces estoy de acuerdo pero claro yo me quedo con la segunda parte que fue muy política y me gustaría que él pues dijera si está de acuerdo o no lo estoy apretando sé que demasiado pero efectivamente quiero que nos manifieste porque yo me quedo con Nadal es decir no me resisto voy perdiendo 2-6 a 0 y creo que puedo ganar el partido pero para ganar el partido necesitamos muchísima ayuda las preguntas son indudablemente si catalogamos yo yo lo digo claramente si catalogáramos y hiciéramos lo que yo creo que hay que hacer que es actuar sobre el medio en la conectividad las haches que hemos sacado ahí yo soy el primero que digo que de acuerdo pero yo el otro día os hablaba del espacio antropológico yo sé cómo funciona esto y la condición humana y cómo funcionamos en consecuencia no creo precisamente porque hay que contemplar al Homo sapiens yo ya lo dije ahí no soy el que lo clasifiqué fue el INEO pero hay que considerarlo y hay que considerarlo en toda su dimensión y en todas sus interacciones entonces eso por una parte que es la pregunta fundamentalmente que la hago a Carlos la segunda que es abierta y pueda responderme cualquiera es si con los estudios que pueda haber en el futuro en la epigenética podemos descubrir algo y que yo tengo la esperanza que nos sea muy útil en cuanto a la resiliencia de estas especies porque bueno podríamos hablar horas en cuanto a las temperaturas que antes estaban diciéndolo aquí efectivamente yo tengo yo mismo tomado temperaturas en el nalón pues a más de 25 grados donde los peces no solamente los salmones sufren muchísimo pero lo que no cabe duda es que aguantan y aguantan bastante bien parece ser que en el vidasoa es muchísimo peor pero bueno en cualquier caso las dos preguntas son esas porque yo podría extenderme estaríamos hablando horas pero esas son las dos preguntas y muchísimas gracias muy bien Eugenio te contesto ahora porque ya te digo me quedan 5 minutos David a lo que decía yo en cuanto a lo que decía Eugenio yo tengo que decirle a José y a Yosu que yo como asturianos envidio profundamente porque con que hiciéramos en Asturias la milésima parte de lo que se hace ahí ya me da con un canto de dientes para empezar con que se marcaran los bichos como hacéis ahí se siguieron vamos ya lo de radio la de radio marcaje ya es surrealista que no te lo plantees aquí eso para empezar en cuanto a lo que perdón David perdón David simplemente por supuesto no matar ni uno eso sí vale vale en cuanto a lo que decías tú un par de cosas yo estoy totalmente a favor yo creo que es la única salida lo de lo de catalogar y una en cuanto a lo que decías ahí precisamente una de las maneras de conseguir esa resiliencia y esa probabilidad de que alguno de los salmones sea capaz de adaptarse al cambio climático es tener variabilidad genética cuanto más sigamos con los procesos que hacemos ahora más erosionemos genéticamente la población más uniforme será esa población y menos probabilidad tendremos de que alguno de los salmones que hay tengan ese gen mágico hablando entre comillas y muy coloquialmente de poder resistir los cambios en un ambiente cambiante lo mejor es que tengas una variabilidad lo dijo antes Carlos perfectamente cuanto más reducir la población menos variable genéticamente es más probabilidad de que se extinga si llega un colapso un meteorito sube la temperatura a lo mejor esa barrera que te digo yo de un grado y a lo mejor nos colapsa toda la población y se acaba la población en 5 años y luego ya te dejo a Carlos y bueno antes de nada muchas gracias a Ríos con Vida por esto y a todos por la invitación y bueno ojalá yo creo que eso es lo que queremos todos unos y otros espero que consigamos que el salmón sobreviva y verlo ya no solo como un recurso sino como una especie única que tenemos la suerte de tener aquí y que no es reemplazable por otra cuando se extinga el salmón de la península ibérica no lo vamos a conseguir salvar trayendo ejemplares de fuera y nada más un abrazo muy bien Navid muchas gracias y bueno pues ya nos veremos que vaya bien Carlos no sé si querías contestar bueno brevemente la idea es la siguiente y es que si a esta especie se le diese el máximo la máxima protección legal posible pues todos esos recursos que nos quejamos que no existen para recuperar los ríos pues a lo mejor sería más fácil conseguirlos es decir es un poco una incoherencia y una paradoja que por una parte estamos reclamando unas inversiones y unas actuaciones y que por el otro lado pues estamos dispuestos a asumir que se puede seguir matando o incluso jugando ¿no? hablamos antes de la pesca sin muerte bueno habrá que ver hasta qué punto eso es algo que se puede realmente hacer con una especie que está muy amenazada ¿no? entonces bueno pues como hemos dicho antes no hay ninguna garantía de que dando la máxima protección sea suficiente desde luego si no se le da la máxima protección la situación va a ser mucho más difícil eso es indudable y ya quería solamente decir una cosa creo que es algo no nuevo que todos sabéis cualquier otra especie que no fuese el salmón en estas circunstancias hace ya muchísimo tiempo que se hubiera dejado de explotar o sea sin ninguna duda la única razón por la cual seguimos hablando año tras año de este tema es porque es el salmón atlántico y porque bueno hay colectivos que están presionando mucho las administraciones es así de claro muy bien Carlos muchas gracias bueno tenemos tres manos levantadas da tiempo a unas preguntas cortas está Jorge primero Jorge hola buenas noches en primer lugar quería agradeceros perdón Jorge es que estaba antes el otro Jorge sí el otro Jorge perdona a ti también te damos paso no te preocupes luego venga Jorge Rodríguez Maderal ok muy bien Jorge adelante pues nada muchas gracias por el evento la verdad es que está muy muy interesante muchas gracias a los ponentes bueno yo tengo muchas preguntas y muchas divagaciones en la cabeza sobre todo por el tema de la catalogación y quería lanzar una al aire un poco bueno supongo que nos preocupa a todos los que somos pescadores de qué manera creéis que puede ayudar la catalogación al salmón es decir realmente creéis yo debo ser muy incrédulo pero creéis de verdad que la figura de protección legal va a hacer que el estado se preocupe de solventar los problemas que tenemos en el caso de Asturias en el hábitat por la fragmentación etcétera etcétera creéis de verdad que es posible ser como Nadal y tirar para adelante y superar todos los problemas que tiene el salmón porque os recuerdo que el salmón no es como un oso no es como un oso que con plantar unos cerezos y unos arándanos ya está o sea aquí el río es mucho más complicado que 7000 hectáreas de monte y por otro lado no dejo de pensar en el lince ¿no? el lince es figura de protección a nivel nacional se ha hecho un esfuerzo titánico por repoblar por soltar ejemplares perdón se hace seguimiento etcétera etcétera la población mayor de lince está en un coto de caza y luego el 90% de los lince se mueren en las carreteras entonces mi miedo es primero que la que la que la administración no va a hacer lo que todos queremos hacer porque yo ve damos perfecto ve damos pero quiero ver las palas trabajando ¿bien? eso va a ser muy difícil y segundo ¿por qué no se contempla que la pesca deportiva de salmón en su fase conservacionista digamos si se puede decir así pesca sin muerte como lo queráis llamar no parece que se contempla aquí en el debate como forma o como acicate para generar preocupación y ayudar a que la especie prospere porque en el río cuando yo estoy en el río os aseguro que nadie va a poner un salmón nadie va a poner una red creo que la gente en el río es valiosa y creo que si no hay pescadores en el río cualquier otro interés que se pueda tener en el río es decir hidroeléctricas monocultivos en las riberas piragüismo no van a tener a nadie que les diga que no entonces bueno quiero poner en valor el valor precisamente que tiene la pesca deportiva responsable con respecto a la conservación del salmón vale nada más ya podéis pegarme muchas gracias bueno hay que recordar que en río es una es una entidad que esta forma mayoritariamente por pescadores eso eso es un hecho y estamos haciendo esto precisamente y nos estamos planteando estas cosas porque seguramente porque nacemos de ese interés por el río entonces bueno es algo a tener en cuenta no sé si alguno queréis responder un poco a esta cuestión Josu José Carlos sí me adelanto perdón a ver yo creo que la catalogación al menos en el río Vidasoa tendría un efecto rápido y directo porque ahora mismo ha habido años que la presión de pesca que ojo no son muchos ejemplares pero el problema que tiene la pesca a día de hoy es lo que ha explicado es que no sé si era Carlos o era David es que incide en la población más importante y de forma selectiva sobre las hembras eso es eso es fundamental yo o sea sé que es muy difícil pero si la pesca se trasladase igual que decía que presentaba la gráfica se retrasase la pesca hacia los añales el efecto se reduciría de forma no sé si logarítmica o exponencial eso Carlos lo diría pero muchísimo muchísimo porque en nuestro caso tener años de 50 capturas que de las 50 capturas creo que 45 eran hembras y de las 45 creo que 42 eran estoy hablando a ojo perdonad los datos pero no estoy muy desencaminado de esas 45 42 eran multi inviernos eso es es que estás tirando la línea de flotación es que pero es que además en una población tan pequeña entre comillas pues claro la pesca obviamente incide muchísimo lógico o sea no se puede comparar la gente le echa culpa a los cormoranes claro cormoranes si hay dos millones de cormoranes pues claro que sí si hay dos pues no pasa nada o sea normal una población tan pequeña como la vuestra pues es normal que la pesca incide joder claro lógico sí pero es que lo que estás diciendo ahora mismo la pesca de una hembra que pueda tener 5.000 7.000 huevos eso transformado en alevines son muchos cormoranes comiendo es decir que el transformación entonces yo creo que sí tendría un efecto y bueno se pueden buscar soluciones alternativas pues para empezar pues el tema de fomento de la captura de suelta también hay que ver porque nosotros vemos con el manejo son ejemplares muy delicados se tiene que saber hacer muy bien y en sitios hay sitios en que no se puede hacer en Vidasoba cuando se pesca desde la altura es muy difícil en la mayor parte de las posturas pero una cosa muy importante es que todo está relacionado yo creo que sigo apostando al mismo caballo es el hábitat primero vamos a trabajar el hábitat si no tienes un terreno de juego si Nadal no tiene una pista de tenis si vamos a hacer un patatal Nadal tampoco va a poder conseguir hacer nada entonces tienes que tener una pista en condiciones y luego ahí ya veremos pues qué podemos hacer pero es fundamental porque una de las cosas que hemos hablado de la permeabilidad por ejemplo es todo esto el calentamiento que ha estado comentando antes Chema y que ha comentado también Joshua el tema de la mortalidad en verano nosotros estamos viendo correr el seguimiento que es brutal o sea los salmones llegan los más grandes justo llegan antes del verano los que sobreviven a la pesca se quedan en pozos y lo pasan muy mal pero seguramente no pueden llegar más arriba porque tienen que superar una serie de obstáculos y aunque los pasen les retrasa con lo cual seguramente a lo mejor les pilla un poco el toro del verano y les ha pillado en una zona muy baja de la cuenca donde esa esa afección de la temperatura es mayor si hemos mejorado el hábitat y esos salmones son capaces de subir mucho más rápido y a lo mejor antes del verano ya están en regatas más frescas más sombreadas con manantiales pues quizá el efecto ya es menor con lo cual de momento algo que estamos viendo que tiene un efecto directo vamos a trabajar ahí y eso es muy importante el colectivo de pescadores que presione lo que has dicho antes el tema de la pesca y que despierde tanta afición que tengamos colectivos de pescadores conservacionistas me da igual gente del río que nos apoye en esas presiones es importante porque a veces no hay que luchar contra el dinero por la falta de presupuesto sino a veces hay que luchar con el corazoncito tirar una presa que es un rincón muy bonito donde toda la vida yo me he bañado o he pescado o tal eso a veces luchar contra el corazoncito y el amor de algo que sienten como propio nos ha hecho el derribo de presas a veces muy complicado y es algo que hay hay que pensar que bueno perdemos una algo una estética pero ganamos algo en el río entonces y eso nos cuesta nos cuesta a veces muy bien muchas gracias José no sé si Carlos quiere decir algo más y damos paso a dos preguntas que tenemos yo si me dejas a mí brevemente a Jorge un segundito solo yo si creo que sería buena la catalogación para recuperar la especie creo que es necesaria y además los ejemplos que me has puesto me parece que son buenos pero no sé si los has entendido bien el ejemplo del lince es modélico a nivel europeo o sea la recuperación del lince no estoy de acuerdo contigo en que se limita un coto de caza y que ponen las carreteras para nada es un éxito es un éxito que lo ponen a nivel europeo en muchos de los congresos y muchos de los sitios donde se habla de conservación de especies y el oso no es tan fácil como plantar cuatro arbustitos y ya está el oso también requiere muchas cosas más sí creo que es bueno sobre todo lo que tenemos que conseguir es eliminar las causas de mortalidad de la especie nosotros que tenemos tan poquitos cada bicho de verdad cada salmón es como si fuera nuestro hijo es que cada uno que se muere lo encontramos muerto en el río o que lo han pescado o que me da igual cuando están bajando hacia el mar y quedan atrapados en los canales de las centrales es que nos duelen el alma porque hay tan pocos hay tan pocos que de verdad lo que tenemos que conseguir es que no se mueran una de los nuestra línea de trabajo ahora después de haber conseguido permeabilizar todo el eje principal del Midasoa y conseguir la migración ascendente más o menos buena ahora vamos a intentar mejorarla pero más o menos buena ahora es conseguir la migración descendente de esos salmones que han sobrevivido a los desobes para que lleguen hasta el mar y sobre todo de los esguines que están migrando hacia el mar porque las centrales son un trituradero de esguines y lo hemos visto con nuestros propios ojos y eso es un problema muy grave entonces si no conseguimos eliminar esas mortalidades no vamos a conseguir hacer nada y desde luego la catalogación para mí es una buena vía Muy bien Josu muchas gracias Santi Santiago Hola muy buenas a todos Os ruego por favor ya a todos porque nos estamos pasando mucho tiempo estamos abusando mucho rápidamente bueno nada agradecer a los ponentes me ha encantado realmente un nivelazo y a los organizadores por supuesto disculpad porque en la charla de David la verdad es que no llegué y seguramente algunas de las dudas que tenía pues a lo mejor se ha comentado pero bueno vamos a ver yo centrando el tema me interesa mucho el tema de la vida porque se ha incidido mucho en él y creo desde hace años creo que es la mejor herramienta que tenemos para intentar hacer algo por esta especie y yo planteo estratégicamente no sé si Carlos quizá por su conocimiento de los ríos en Galicia estoy hablando concreto de Galicia su situación y la situación en la que se encuentran las poblaciones si tuviéramos que abordar una estrategia de mejora del hábitat en cuanto a recuperación de hábitat sería planteable balanceando los intereses que hay la disponibilidad económica o quizá la voluntad política que hay el abordar la recuperación de ríos de pequeña magnitud de pequeño tamaño que tienen poca disponibilidad de hábitat potencial estoy pensando en el Landro estoy pensando en el Grande Bayo en el Dan Jones etcétera o abordar estrategias un poco más más concretas es decir ir a cuentas donde podemos ganar muchas más superficies tipo Tambre o Navia por supuesto qué se priorizaría qué priorizaríamos en ello todo teniendo en cuenta la dificultad que suponen los aprovechamientos hidroelécticos que en ellos hay claro son aprovechamientos con mucho interés económico y muy difícil y realmente es complicado pero si tuviéramos que priorizar valdría mucho la pena y hablo un poco por lo que comentabais antes de los niveles críticos de población en ríos tipo Mandeo donde tienes una población tan pequeña y potencialmente tienes tan poco hábito disponible ¿merece la pena hacer un esfuerzo en esos ríos o merece mejor la pena centrarse en ríos de una magnitud y donde haya una disponibilidad de bachas superior y nada más y con respecto a lo del tema de la catalogación totalmente de acuerdo creo que la catalogación es impecable y más en Galicia en situaciones donde no tenemos prácticamente feces pero bueno yo también estoy totalmente de acuerdo nada más muy bien muchas gracias a todos Santiago muchas gracias Carlos ¿quieres sí muy brevemente sí bueno dos cosas lo mejor que le puede pasar a un río salmonero es tener otro río salmonero cerca entonces esos landros esos mandeos esos más más pues se van a beneficiar enormemente si tienen cerca un río que está más saludable y lo que tú dices es algo enormemente interesante y en eso estamos empezando a trabajar ahora en definir lo que llamamos unidades fluviales funcionales es decir tú planteas un problema además muy muy interesante y es ¿qué diferencia hay entre una población de salmón que ha sido siempre pequeña y una población muy grande de salmón que ahora se ha reducido aunque el número sea el mismo bueno pues la diferencia es que una población que ha sido siempre pequeña está probablemente en mejor situación que una población que ha sido muy grande y se ha reducido aunque el número de salmones sea el mismo y la accesibilidad sea la misma entonces cada vez yo creo que nos damos más cuenta lo importante que son los afluentes son enormemente importantes y el conectar esos afluentes que no tienen que ser todos es irrealista no es posible el permeabilizar el derribar obstáculos de tal manera que todos los ríos sean fluyentes eso no va a suceder pero sí podemos ser estratégicos como tú dices y identificar aquellas zonas de la cuenca que son críticas para el funcionamiento de lo que es la unidad fluvial funcional y definir eso es lo que ahora como sabéis en la nueva estrategia de la biodiversidad de la Unión Europea pues está intentando incidir con ese target con ese meta de tener al menos 25.000 kilómetros de ríos libres de obstáculos para el año 2030 y bueno quizás eso es de las cosas más seguras que podemos hacer el tirar obstáculos y aumentar el área de accesibilidad es seguro 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 algo que siempre va a ser positivo muy bien Carlos muchas gracias estamos totalmente de acuerdo Jorge Sánchez la última pregunta hola sí bueno más que una pregunta era un comentario un poco general en primer lugar de nuevo felicitaros por estas charlas y jornadas que aglutinan a gente que nos dedicamos a la ciencia o lo intentamos y con pescadores como vosotros con esta inquietud bueno yo quería hacer una serie de comentarios sobre un montón de cosas que se han dicho aquí en primer lugar sobre la catalogación la catalogación per se no tiene ningún efecto si vais a Lespre y habrá especies que no habéis oído hablar de ellas nunca y sobre las que no se hacen absolutamente nada evidentemente tener pelo y pluma ayuda para que se haga algo pero si será una herramienta una palanca un punto de apoyo para hacer cosas y pedir que no se hagan determinadas cosas pero per se como os digo ir al Lespre mirar a ver y hay especies de las que seguro que no habéis oído hablar yo soy biólogo y algunas tengo que volver a mirar qué era entonces no sirve per se para nada pero es un punto de apoyo una palanca muy buena y esto va un poco al hilo de lo que José por cierto la José ha estado comentando ya a mí yo tengo un interés como asturiano un interés especial en la conservación del salmón pero per se no tiene ningún interés y no es útil lo que hay que conservar es el ecosistema en este caso el ecosistema fluvial si no trabajamos sobre los ecosistemas no realmente no estaremos haciendo nada de hecho esto es responde un poco a la pregunta que alguien planteaba por ahí es lo que llamamos en conservación la conservación in situ y ex situ podemos crear salmones criarlos bueno de hecho hay granjas de ellos se pueden crear por miles pero eso no significa que podamos conservarlos si el ecosistema no está bien no tiene ningún sentido introducirlos yo estoy en contra de las introducciones ya lo habéis comentado no tienen sentido si el ecosistema y especialmente no tienen si los ecosistemas no están bien lo que estamos es criando peces para que mueran o para para que pesquen y alguno me podrá decir que me ha dicho bueno pero mira introdujeron una decena de de siluros y mira la que se ha creado si si pero es que se introdujeron en un ecosistema muy favorable para el siluro entonces pues hubo un boom de siluros por tanto es esencial que el ecosistema sea saludable en este caso para el salmón por eso yo no me niego a utilizar el salmón pero lo importante es conservar los ecosistemas y de hecho lo del lince que como bien decía Joshua es un ejemplo histórico a nivel mundial de conservación de una especie como un felino que se ha logrado y no es solo porque criarlo es fácil relativamente fácil lo que han conseguido también es medidas de conservación in situ es decir en el campo y es donde hay que hacer mucha incidencia y eso es lo que el problema que no se está solucionando especialmente en Asturias pero que sí que está solucionando o intentándolo la gente de Navarra ya como decía David ya quisiéramos en Asturias que hiciesen la mitad de lo que se ha hecho en Navarra la mitad hubiese estado genial aquí en Asturias lo que habría que hacer directamente es intentar mejorar el hábitat si no catalogamos el salmón no podremos parar todos estos proyectos que se están de los que se están hablando la catalogación no tiene ningún sentido pero podríamos parar muchos de estos proyectos diciendo que aquí hay salmón o que pueda haber salmón ¿vale? entonces creo que eso debería dejar claro y contestando a una persona que preguntaba por ahí por la predación aquí en Asturias se mataron muchos cormoranes para demostrar algo que ya todos los cormoranes comen salmón sí claro que comen salmón y trucha y otros peces pero si hay pocos salmones los depredadores no van buscando el salmón buscan por simple probabilidad de encuentro pues comen o depredan sobre otros peces simplemente por eso incluso llegan a cambiar sus hábitos de depredación por tanto sí claro evidentemente los predadores comen algunos salmones pero no es el principal problema y por último con lo que comentabais yo siento decir que la pesca incluso sin muerte en la situación en la que estamos debería prohibirse porque la pesca per se incluso nosotros haciendo pesca eléctrica produce estrés a los individuos que llegan a reabsorber los huevos etcétera etcétera entonces creo que en la situación en la que estamos deberíamos incluso limitar ese tipo de acciones o de actividades creo que en términos generales era eso todo lo que tenía apuntado para decir entre nuevos muchas gracias por la oportunidad y poder participar en estos foros muchas gracias Jorge bueno estamos ya en tiempo de descuento vale vamos a dar un minuto a los ponentes si os parece para que digáis un último mensaje no nos dejen no tenemos tiempo de más o no queremos abusar porque bueno podríamos estar han salido muchísimos temas súper interesantes y bueno hay muchas muchas líneas de fuga ahí así que si os parece una última intervención por favor Carlos Josu José pues yo diría solamente dos cosas llamaría la atención sobre has hablado se ha hablado mucho de la pesca sin muerte os ha hablado algo yo también creo que no es la solución es inaudito yo no conozco ninguna especie que esté amenazada en que se permita bueno capturarla y soltarla es decir os imagináis un guepardo o un rinoceronte negro que se permita a la gente pues no sé dispararle con dardos o el oso o el lince es que es inaudito es que solo sucede aquí es que digo con esta especie es que esta especie es muy peculiar es que eso es algo inaudito si las circunstancias son tan mal que incluso uno no puede pescar porque peligra la supervivencia de la población pues chico deje usted de pescar de cualquier manera y si no siga pescando porque como hemos aprendido como sabemos se puede pescar sosteniblemente cuando las poblaciones llegan a un nivel determinado y básicamente pues eso es lo que yo diría y con la catalogación pues yo podría estar más de acuerdo con lo que has dicho la catalogación per se no es suficiente pero es necesaria para poder recabar y para poder hacer efecto palanca con otras medidas de mejora gracias Carlos José Yosu o yo venga bueno pues nada lo primero gracias por habernos invitado a un foro como este que no lo he dicho y no quiero quedarme sin decirlo yo me dirigiría directamente a vosotros a los pescadores lo que creo es que tenéis que entender que estamos todos en el mismo barco yo creo que todos queremos lo mismo todos queremos que haya muchos salmones si para llegar a ese punto hace falta dejar de pescarlo creo creo que que habrá que hacerlo igual que igual que muchas otras cosas que estamos haciendo ¿no? para tengo que hablar no puedo ahora José tienes el micro abierto perdón perdón entonces de verdad tenéis que entenderlo lo digo porque muchas veces hemos oído ¿no? es que queréis echarnos del río no queréis que estemos en el río no, no, no esto es lo que queremos es que haya más salmones es lo único que queremos y si hemos detectado que este es un problema porque causa una mortalidad que no nos podemos permitir pues igual hay que dejar de pescarlo o a lo mejor durante un tiempo solo no lo sé eso ya lo veremos pero pero tenemos que reducir las causas de mortalidad eso es lo más lo más importante y nada pues animo a todos muchas gracias gracias Josu José bueno perdón para que esto de la conciliación a veces es complicado se me había colado el micrófono nada yo lo mismo dar las gracias a vosotros a los asistentes porque creo que para nosotros es importante transmitir el trabajo que hacemos que muchas veces nosotros nos dedicamos a lo que nos dedicamos somos técnicos pero a veces sacar esa información fuera para que la ciudadanía intente intente entender o por lo menos comprenda mejor porque hacemos las cosas pues es importante y lo demás han dicho todo yo sí que me centraría un poco en que el colectivo vuestro nos apoya presionando y alegando y todas estas cosas porque si no ha habido o da la sensación de que somos nosotros los únicos que nos preocupamos por los salmones que los salmones no son nuestros que como nos han dicho algunas veces los salmones son de todos y queremos protegerlos para todo el mundo que a veces eso parece que la administración protege para ellos mismos nada que ver con la realidad y nada que seguís trabajando por esa línea y que nosotros encantados de poder contar o explicaros lo que hacemos con la especie y con todo lo demás que podemos trabajar Muy bien muchísimas gracias José Josu Carlos David también que ya se fue hace un rato y a todos por participar en esta sesión a los que habéis intervenido a los que habéis escuchado solamente muchísimas gracias a todos la verdad es que ha sido un placer un grandísimo lujo teneros a todos aquí bueno yo simplemente además de despedir esta sesión porque ya ya vamos en tiempo de descuento bueno decir que tal vez con el salmón los pescadores conservacionistas como decía Jorge digamos que podemos haber tenido un problema en España y es que realmente aquí no se ha pescado el salmón sin muerte es decir no tenemos tampoco datos no tenemos información de lo que pasa probablemente hemos llegado al momento en el cual ya no convenga ni siquiera pescar el salmón sin muerte pero se nos han pasado 20 años nosotros hace 20 años lo dijimos en nuestra estrategia salmón 2001 dijimos que podría llegar este momento y probablemente ha llegado el problema es ese ha habido una resistencia también muy grande a explorar esa posibilidad y también a que arroje datos porque al final estamos hablando de suposiciones en demasiadas cosas incluso en cosas que tenemos certezas como puede ser el tema de las repoblaciones que ha salido aquí entonces bueno pues nada más muchísimas gracias a todos y bueno esperamos veros en alguna otra sesión que organicemos de este tipo ha sido como digo un lujazo y bueno que tengáis feliz resto de domingo de fin de semana que queda muy poquito buenas noches a todos buenas noches muy gracias César muchas gracias buenas noches gracias buenas noches y gracias hasta luego compañeros gracias buenas noches